La parteja del año, negocio del siglo Volve y nos mudamos a un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La polémica de tu viaje a New York ¡Ay, Gordy! ¡Ya de encima! ¡Para que nos cuente! ¡No podés prender la parrilla y tirar la carne de que caliente! ¡Para que caliente un poco! En un rato espera la parrilla que hay, perdón Bueno, vieron que el Gordy con el tema de la parrilla Y las cosas todavía se estallando Increíble, recién estábamos en preproducción El tipo empieza a contar una anécdota y te cuenta el final ¡Ah, vos estuviste en preproducción! Bueno, pero yo en silencio, en silencio, cariño, estuve ¡Ah, no, porque... Saludó mal, habló mal Habla mal Tengo una muy buena anécdota para contar Ya, ya Tiro el titular Ok Echada del boliche ¡No! Sí, chicos, sí ¿Pero en Argentina o en Nueva York? No, en Nueva York ¿Pero por qué te echaron, boluda? Si quieren lo cuento en un rato, porque está muy buena la anécdota y es larga Pero yo las tengo para darles unos regalitos ¡No! ¡Es mentira! ¿En serio? Sí, a todos No, producción no Ay, qué linda Ay, Juli, te amo ¿Igual en serio, Juli? No, Juli, te amo ¡Qué linda! ¡Ay, amiga! Una carterita Prada chiquitita ¡No, te amo! Una diesel rosa para acá Esta es para las nenas Bueno, a ver Me encanta que la sea Bueno, segmentación de género Nena de acá para allá ¡No! Ya lo veo y me gusta ¡Ay, mira, ese dedito! ¡Amo este perfumero! ¡Es para usted! ¿Por qué será para mí? A ver Amo los perfumeros, amiga Es lo más para llevarte la cartera chiquitito ¡Ay, me falta! ¡Ay, me levantan los ositos! ¿Esto qué es un títere? ¡Me muero! Ahora les digo lo que es Juli, es hermoso este ¡Ay, no! ¡No, ya sé! ¡Ay, Juli, qué lindo! No sé bien qué es esto Miren de lindo Me tocó un zapito ¡Clac, clac! Es para poner tipo acá ¡Miren! Es un imán ¡No! O para poner la heladera ¡Lo amo! Mi nivel de... ¡Es como lo amo este azul! Me parece un regalo de lindo Gracias, Juli Juli, gracias amor Lo repensaste siendo aparte Muchas gracias Y mirá, yo tengo un zapito acá Y Juli, esto que me lo regalaste Es lo que toda mi vida estoy buscando Hace años Gracias, Ju ¿Cómo quedan en los micrófonos? Mirá cómo quedan los zapitos La amo que ella fue a Nueva York La echaron del boliche Casi iba a presa Nos trae regalos a todos Ella hizo toda la experiencia completa Quiero vivir la experiencia Juli Poggio en New York Ay, le quedó re linda Ay, le quedó re linda Ay, le quedó muy linda Lo puedo poner en la heladera ¿Esto qué, Juli? ¿Un perfumito? Es un perfumero Eso tipo vos lo recargas tu perfume Ah, para el bolsillo Ah, mira, gracias Porque esto lo estaba rebuscando O sea, para llevarte tamaño pocket al boliche ¿Entendés? Y para no tener que llevarlo ¿Sabes cómo agarrás tu perfume Le sacás la tapita Y arriba lo cargas así? Sí O tequila también Ay, no Como petaquita Uno que va tranqui Un tipo en splash Otra cosa Para Juli, ¿cómo la pasaste? ¿Cuántos días fueron? ¿Diez? Eh, no, ocho ¿Ocho? Sí, muy intenso La verdad no siento que fueron vacaciones Porque Nueva York Es una ciudad que es Para estar haciendo cosas todo el tiempo Hay que caminar En ningún lado conviene ir en Uber, chicos Todo es subte y pata, 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 pata Hay mucho tránsito Pero de verdad, eh O sea, calculás los minutos Y es exactamente lo mismo viajar en subte o en auto Y para, ¿viste ratas? ¿Es verdad que hay muchas ratas? Hay ratas Hay mucha suciedad Olor a pis Olor a porro Y muchos homeless Sí Sí Eso sí es la parte que nadie te cuenta Pero bueno ¿Qué son homeless? Muchas personas en la calle Es que bien Y como muy Personas muy idas, ¿vieron? Loquitas Sí Ah, porque es verdad Que consumen una droga Que como que los tiene como robot Algo así No, los tiene como para adentro Tipo como así Metidos para adentro Horrible Horrible Y hay mucho Pero como que no No te da miedo Porque no es que decís Bueno, me va a robar Están como Pobrecitos No, no están acá En la suya En la suya Sí Pero bueno ¿El clima? El clima Creo que es ideal Septiembre para ir a Nueva York Porque no hace ni mucho frío Ni mucho calor Ideal para caminar Porque si no, posto Te morís Te morís de calor Porque hay que caminar Y caminar son largas las cuadras Fui a ver musicales ¿Cuál es que? Fui a ver Mulan Rouge Tremendo Lo vi Muy increíble O sea, no hay palabras Para describir ese espectáculo Dí que subiste stories No, no, es que no se puede grabar Tuve que un segundo Que quise y no me dejaron Tiene una escenografía De la puta madre No, me vino al lado Me dijo No, no se puede No pude grabar, amigo El celo final fue a grabar Sacé una foto Pero fue uno Grabé un video de un segundo Y le saqué escribir a la foto Quedó como una fotito Y salía el molino Sí Después fui a ver Notebook The Notebook Uy, buenísimo Que no es tanto musical Sino que solo es como actuación Y canto Espera, Notebook es diario De una pasión Sí, diario de una pasión Me estás judiendo Amo, no sabía que hacían Yo tampoco Está en Broadway Muy lindo Muy lindo ¿Y actúa Rachel Pagams Y Ryan Gosling? No No, no No, no Y también fui a ver Chicago Ah, mira Qué linda es Chicago, la verdad Dejó No superó las expectativas Roxy Hart Era su primera función Y se notó, chicos Pobrecita Se notó ¿Por qué? Ah, amo Este careo ¿No te gustó el recorrido de la pista? No, me pareció que claramente Velma Que es la otra Como que la sobrepasaba mucho Y se notaba mucho Estaba muy en evidencia Que, bueno, le faltaba así como Capo, viste que Chicago Come a rústica A nivel escenografía Sí, no tiene nada Tiene que ser Se tienen que comer el escenario Claro Los actores Pero bueno Ya le irá mejor Y la mejor Moulin Rouge Moulin Rouge Sí, es la mejor No estaba con los actores originales, ¿no? ¿Cómo? Viste que Por lo general Las obras de Broadway Se lanzan con actores originales Que hacen una temporada larguísima Y después O sea, que esos quedan Hacen la premiere y todo Y después ponen a reemplazos Ni idea Pero eran muy talentosos los dos Increíble Está para que hagamos el tango El pabellón de Rumis ¿El qué? ¿Cómo es eso? Uy, qué demonios Es un número musical de Chicago Que es el tango del pabellón Que son monólogos De cada una de las presidarias Digamos, las que están presas Sí Y Ahora que se los muestre Lo hacemos Chicos, no sé de qué se trata en Chicago Yo tampoco, cariño ¿Chicago? ¿De qué se trata en Chicago? Bloxel se llama ese cuadro Bloxel Sí Bloxel tango Sí Bloxel tango Contanos de qué se trata en Chicago Para los que no Esto trata de todas asesinas Que están presas ¿Por qué? Porque en esa época Como que vos matabas Cometías un delito Y te hacías como famosa Como que la prensa te perseguía Te subían los diarios Entonces todas mataban Todas mataban Y eran como la nueva estrella Claro A nada Y había una Hay un abogado Que es tipo burlando Que es así como el abogado De las celebrities Que si te representa O sea, sos súper cool Entonces todas querían ir presas Y estar con ese abogado Chicos, ¿es verdad? Esto es una historia Basada en hechos reales No Esto es medio mujeres asesinadas En el musical ¿Qué se llama nada? Te sorprende En el mundo Nair Y todas están orgullosas Tipo de haber cometido esos crímenes Yo me acuerdo Que cuando vos saliste de la casa Me habías dicho Que uno de tus sueños Era protagonizar Chicago Es que a mí me encanta Chicago Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta el musical Pero bueno Me faltó un poquito De la protagonista Claro Qué más bueno Desfilé Eso estuvo muy divertido Desfilaste amor Lo diste todo ¿Qué onda desfilás? De lo bajita que estaba Chicos Eran todos súper Pero súper altos Y de verdad En un momento Me sentí un poquito Discriminada por la altura ¿Ah sí? ¿Posta? Sí Como que sentías Que las modelos Te miraban como tipo Estás acá Porque sos influencer ¿Entendés? Y yo también soy modelo Pero bueno Que no sea alta No sé No sé Sentí una vibra ahí Como que no es tan buena Vivir a los desfiles ¿Vieron? Hay un poquito de competencia Pero es cierto que más allá De la estatura Digo la actitud Mirá cómo estás desfilando ahí La rompiste O sea que las yankees Son tremendas Aparte Pampitas Eran de todos lados Los modelos viajan todos A la Fashion Week A hacer castings Y las marcas Tipo las van llamando Para los desfiles Che Y yo no sabía Que Eugel Emos Tenía su marca de ropa Está muy buena ¿Viste? Súper colorida Divertida Aparte lo que me gustó Fue que nos dejó sonreír Porque viste que los desfiles Es tipo cara de orto mal Y bueno Esta ropa redaga Para sonreír Y fue re divertida La experiencia ¿Qué es su primera colección? ¿Puede ser? No, no, no Ya la tienes bastante Ah, mirá Sí Mirá, mirá A ella le va increíble en Chile Sí Ella estuvo acá Y saliendo por bailar Después se fue a vivir a Chile Y le va increíble Y también viaja mucho a Nueva York Que hace muchas cosas allá Y esto fue parte Quiero saber el tema De la convivencia Bueno, conviví con Mi mamá Y con mi mejor amiga Y bueno Con mi mamá Nos poníamos la primera noche ¿Se pelearon? Sí, la primera noche Hubo una peleita ¿Por qué? Pero había que aclarar Unos tantos ya de entrada ¿Vieron? Y después de eso ya Bien O sea, ya se aclararon Unos tantos ¿Pero qué tantos son? Se aclararon las tantas Y fue algo que yo tenía ganas de hacer Y yo no quería Y le dije Mirá, mamá Si vos no estuvieras acá Yo lo estaría haciendo igual O sea Báncátela Porque no me quiero quedar Con las ganas de hacer Esto que tengo ganas de hacer ¿Y qué era? ¿Te podés saber? Déme la cuenta Bueno, obvio que lo hice igual Ok ¿Con mi mamá? No, no, no No, era algo sola Ok No, del todo sola Ay, me intriga mucho Ahora le cuento Me intriga mucho ¿En New York? En sí Sí, en New York Y bueno Y nada ¿Fue un planazo, no? Fue un planazo, sí Se aclaró Se aclaró Y después re bien La verdad que Nos llevamos muy bien Cada uno respetábamos sus tiempos Yo soy como la más Baguita del grupo No me gusta mucho andar con el mapa Andar fijándome Qué combinación hacer Yo voy Vas ¿Qué fluya? ¿Qué fluya? Te llevan Así que bueno Nada, lo que sí Ya contenta de que volví Y hay calorcito Se puso lindo Se puso lindo ¿Y Nacho? ¿Nacho no estaba con ustedes? Nachito vino menos días Porque no le dan tantos días con el laburo Pero sí, la verdad que me re gustó Lo re extrañaba No nos estábamos juntando tanto Y fue re lindo Quiero que venga Sí Tiene que venir Dale Yo le invitamos Yo le invitamos Le invitamos Y te dan ganas de volver Seguramente, ¿no? A Nueva York Y por ahora no Siento que tuve muchos días para recorrer Conocí mucho Y Nueva York no es para quedarte tantos días, ¿viste? Ay, yo amo Es mi ciudad favorita Hace mucho tiempo que no voy Y cada vez que me voy Quiero volver Pero te satura un toque al día No, a mí me saturo totalmente Sí, te satura un poquito Mucho ruido Mucha gente Mucho sobrepoblación Mucha información Ay, no me la bajen Pero vivirlo está bueno No, es increíble Pero tenés que ir Una semana como mucho Para mí Yo estoy para más días Vos me dijiste Diez días mínimo en Nueva York No, mínimo no En cinco o una En cinco o una En siete días Diez días se me ha aburrido Cinco días, siete días Pero yo diez días o quince Porque a mí me encanta Me encanta Yo para mí Pero ¿qué es lo que hacés? Yo me aburrí un poco Fui diez días y me acuerdo que Ya es un plan salir a caminar Y ya para mí es Ay, sí Estar ahí en la ciudad Es famoso ¿Hiciste tour? Tipo, el estatua de libertad Ya yo lo conocí a la hora En Nueva York Hice más noche esta vez Ah Paraste, tuviste un helicóptero Tour de noche Ah, fuimos a un helicóptero Increíble Tenía un cagazo, chicos Se siente mucho No, no era un helicóptero al final Era una avioneta ¿Era una avioneta? Sí Vamos Se siente mucho Como despega Como se mueve ¿Vieron cuando la vi en el setipunto? Así Pero se siente muchísimo Ay, qué casa Ya está, lo voy a disfrutar Ya estoy acá arriba Ya, claro Aparte lo hicimos de carje No firmamos un papel, chicos Y nos moríamos Ya está No Te jura Aparte ya está en el aire Esto es peligro La avioneta de canje me mata Sí, la avioneta de canje ¿Cómo conseguiste una avioneta de canje? Un argentino que tenía Sí, había muchos argentinos La verdad Bueno, voy a contar la anécdota Voy a contar la anécdota A ver, dale Bueno Cuestión Vamos a un restaurante Que al lado era boliche Sí Había como que salir y volver a entrar Y eras como medio latino Te pasaban una música latina Una yankee Una latina y una yankee Y había una mesa de latinos Nos pusieron ahí La chica con eso pasada Nos dejó ahí Pero con mi amiga Estábamos aburridas No nos gusta quedarnos Toda la noche En la misma mesa ¿Viste? Estamos acostumbradas Acá a la joven argentina Que vos vas otra vez A te bailar Te haces amiga La mejor Bueno, vamos a ver Si nos hacemos alguna amiguita Por ahí Aparte yo En pedo me resuelto Con el inglés Tipo, me suelto más Como que se me da la vergüenza Y hablo con todo el mundo Sí, a mí también ¿Viste? Pero a veces me cuesta un poquito Sí, sí, sí Entonces yo digo Bueno, vamos Vamos con unos Les bailamos Como que no les gusta mucho ¿Viste? Son, no, no Se dan muertas Ortivitas, sí Vamos con otro grupito Y hay unas pibas Que están arriba del sillón Renfiestadas Tipo, nos hacen así Como bailando Y yo digo Bueno, con esas Claro Ah, yo me subo arriba del sillón Bailando con las yankees De repente veo que El pato va Como que me alumbra Con una linterna ¿Vieron? Y yo dije Bueno, acá como en Argentina Te alumbran con el láser Que significa Como una advertencia Bájate ahí Claro, vos decís Tipo, listo Ya no entendí Me bajo Sí Cuando me quiero dar cuenta La tenía Nadaf agarrada O sea, ya la estaba capturada Mi mejor amiga ¿Pero capturada a qué nivel? Del brazo mío Capturada del brazo Capturada Entonces yo Allá no llegaron mucho Los derechos Tipo Pará, pará Que voy a contar todo Bueno, me agarro Y yo digo Bueno, no, me escapo yo Me agarro, me escapo Me escaullo, me escaullo Bien, gracias Y le daba Como vení, dale Tipo, escapate No fue tan difícil Claro No, no, amigo No fue muy feo No termina bien la anécdota No termina bien Uy Bueno, me voy a mi mesa Vuelvo Ahí con los latinos A que me cuiden Y veo que ya estaba O sea, que me estaban Me estaban buscando Con la linterna Entonces igual me entreo Bajo Y el pato vica Que medía dos metros Era enorme A casa del brazo, chicos Imagínense Para su sorpresa No se esperaba Encontrarte con esta Argentina de loquita Le digo No me toques O sea, ¿qué haces? Claro, obvio No me toques O sea, como que si yo estuviera Haciendo algo malo, chicos Claro, te subiste a un sillón ¿Y a las otras no los echaron? Eran de la mesa las otras Eran de esa mesa Ah, pero estaban Soías a ese sillón también Pero de su mesa Ah, pero el problema Era que estabas en otra mesa Bueno, ahora les cuento Ah Entonces empieza toda La parte horrible De literalmente violencia Porque fue muy feo Como nos trataron Uy Los empezaron a sacar del brazo ¿Y vos le decías algo? Yo le decía No me toques Le decía yo, sal No me toques ¿En español? No lo hagas más difícil Y el chabón se hacía El que hablaba en inglés Y después hablaba en español Bueno, no importa Esos son los mexicanos Nos hacen todo un caminito así De luz Es tipo una secuencia Que yo decía, por Dios Y lo que les intento explicar Fue que tipo Como que allá Hay que hacer mucho caso Que nosotras fuimos como rebeldes Y que la próxima Les podían sacar tipo Aupa directamente Y yo le digo Mira, mi país no es así Tipo, no te pueden agarrar No te pueden tocar No te vas sacando un boliche Por ser copada O sea, lo único malo que hice Fue ser copada Ni siquiera que yo fui Me serví un trago, ¿vieron? Claro 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 Sigo que molestaste a alguien Claro Estabas ahí parada Y bueno, le digo Bueno, listo Agarra mi cartera y me voy Y me dice No, no podés volver a entrar Me dijo ¿Qué? Resulta que el dueño de la mesa esa Era como el más pijudo El que más plata tenía Y allá todo se maneja por plata Es muy feo Y como que le molestó Que estuviéramos ahí Y nos sacaron del boliche, chicos Es horrible ¿Y tu cartera? Yo lloré mucho ¿Y tu cartera? No, me la trajo otra chica Pero fue muy feo Yo siento como que Hubo como primero Abuso de poder Abuso de poder Sí, abuso de poder Abuso de poder Segundo que nos discriminaron Para mí por la nacionalidad Porque no te sacan del boliche Por eso Sí, puede ser tipo Estas extranjeras No sé qué Y te sacaron Y bueno, nada La verdad que la moraleja Que tengo Aguante la joda argentina Somos todos copados Amigos de todos Allá son todos unos sortidas Súper cerrados La bajó La verdad La bajó mucho ¿La bajó? Sí Tao No lo recomiendo para nada Ay, yo soy Se cargó el boliche No volveré No, vayan a Tao No vayan Así que bueno, nada Igual, sí Yo siento que la policía En Estados Unidos Sí, no Pero siento que la policía En Estados Unidos Tipo, se creen O sea, obvio que Es gente que tiene Mucha responsabilidad Ni siquiera son policías Claro, ni siquiera son la policía Porque si a mí me viene un policía Obviamente voy a bajar un cambio Pero Hugo abusó Claro, pero Acá también, obvio Pero porque es su responsabilidad Y tienen un cargo enorme Tipo, tienen que cuidar Y qué sé yo Pero a veces las formas Digo, no hace falta ser violento Para ser claro Sí, total ¿Entendés? Me podés venir y decir Che, mira, te voy a tener que sacar del boliche Porque tal me pidió Entonces ahí vos Te podés enojar Te podés putear Pero por lo menos no es una persona Que te habló O te hizo Te agarró Si te agarran Es como, ¿no? No quiero estereotipar Pero para mí Los patovicas en sí A mí muchas veces me toqué con Me topé con agresivos Que te dicen muy malas cosas O Sí, o te agarran Las formas Las formas, sí Como que tiene que bajar un cambio O la discriminación En la entrada De los boliches En todas partes Tipo, que te discriminan Por cómo estás vestido Que no podés usar bermudas Tipo, ¿para qué? Porque no puedo Estoy con bermudas Igual esa orden Esa orden viene de arriba igual Pero eso tampoco Allá es todo por plata Todo por plata Y porque más plata tiene Mandan sobre todo Plata baila el mono Yo puedo entender también Que Por la plata baila Jorge Estados Unidos Sus reglas El boliche Sus reglas No era para agarrarte Aprendí igual Digo, la próxima Que te llame la atención Hay que ir No es lo mismo que acá Pero bueno Obvio, pero digo No para sacarte de esa manera Puedo entender que Si yo estoy en una mesa Y la apague Y que venga alguien Puede ser que me moleste Pero es como para decirle Che, podés irte para allá Ya está O que venga el seguridad Y te diga Che, por favor No para que te echen Y menos violentamente Chicos, yo estuve En Nueva York Hace Una secuencia En uno de los boliches De allá Que lo echaron del boliche Porque Muy poquio Sí, por algo No sé qué Iván se enojó mucho Porque también lo agarraron Llamó a la policía Ay, ay, ay Llamó a la policía Empezó a hacer un escándalo En la puerta Corteá A los dos días Volvemos al mismo boliche Iván no sabía Que estábamos yendo Ese boliche Lo reconocen por las cámaras No Salen y le dicen Vos no podés entrar Son así Sí, que conocíamos al dueño Del boliche O sea Los humos Los humos Porque estábamos con Francisco Y no sé qué Bueno Y Humos Nunca una biblioteca Ustedes Ese grupo Nunca un contacto En el Ateneo Medio que hicieron Como un son de paz Iván dijo Me voy a portar bien Y yo lo tenía Iván así Agarró el brazo Y le decía Quédate acá No te vayas Y duró creo que igual Media hora en el boliche Porque tampoco estaba tan bueno Viste Esa música que Es para un ratito Sí, música en inglés Hip hop Hip hop Y toda música de hombres Y hacen twerk Y me impresiona mucho Los boliches de allá Que son así Están todos uno arriba del otro O sea Real como La gente arriba de las mesas Todo Como apelmazado Y la gente baila Baila, baila Bailan la suya Twerkean Que para mí está bueno También la joda afuera Porque te Te enseña también A valorar lo de Argentina Lo nuestro Nuestra joda para mí Es la mejor del mundo Sí Literalmente ya Cada vez que voy afuera Y salgo de joda o algo Digo boludo Totalmente Qué copado lo que tenemos Sí, para mí también Pero hay una realidad Que nosotros estamos Muy acostumbrados A lo nuestro Entonces cualquier cosa Que sea distinta A lo que nosotros Estamos acostumbrados Nos molesta Porque en España Por ejemplo Hay boliches Y cosas que en sí Están buenos Y entiendo que a la gente Que le gusta esa música Que ponen Debe estar copado Porque ni idea Pero a mí la verdad Que esa música no me gusta No la disfruto Entonces No termino pasándola bien ¿Entendés? Pero es verdad Que por lo general La gente que viene De afuera para acá Le gusta mucho Nuestra joda Sí Sí, es verdad Yo lo que no entiendo Cuando veo las películas Yankees Es que Viste tipo estas escenas Que organizan una fiesta Y te dicen Te esperan en casa A las 7 A las 7 Sí, a las 7 A las 7 amor Me estoy haciendo submarino Es que allá Es que allá los boliches Duran hasta las 3 4 Terminamos temprano Es todo muy temprano Termina temprano Y además Nueva York La ciudad que no duerme Todo Llego yo la primera noche Y digo Bueno, me voy para Times Square Re manija 2 de la mañana Nadie Nadie Chicos Acá vas un miércoles A Palermo Explotado Es gente Le juro Es verdad Es verdad La ciudad que no duerme Pará y acá Al fin de Llegaste y saliste Hiciste algo Obvio Acá sí Llegaste y después Te saco las ganas ¿Qué hiciste? Me reencontré con mi novio Que la rexanie Además cumplió años Mientras no estuve ¿Le trajiste regalitos? Este de Virgo Sí Obvio Le traje regalitos Y siempre festejamos Justo cumplimos dos meses El 21 de septiembre Y festejamos siempre Me encanta Cómo se diría ¿Qué forma de ti o no? Todo buenísimo El resto salió Pancho sigue festejando su cumple Sí, yo salí Pero ¿Sabés que no salí el jueves Lizardo? Ay Me estoy guardando los jueves Me gusta Estoy disfrutando mucho El programa los viernes acá Y la compañía de mis compañeros Así que Prefiero quedarme descansando Y venir fresco A compartir con ustedes La mañana El día viernes Muy bien Pancho Yo prefiero venir pasado de rosca Y rendir cinco veces Lo que rindo normal Qué bueno que se dio cuenta Dos meses antes de que termine el año Bueno, no importa Lo que importa es que se dio cuenta No importa cuándo Así que Van a disfrutarme Ocho viernes más De acá a fin de año Fresco como una lechuga Ay Pancho ¿Por qué los cuentan? Solo quedan ocho viernes Y Bueno, dos meses ¿Cuánto queda para fin de año? No, tres No, tres Vas viernes Pancho, yo creo que ¿Cuál es tu perfil? Tendrías 30 vueltas al sol En tu descripción ¿Por qué? O 30 primaveras O 30 inviernos Algo así Sos mucho de los números Sí, soy mucho de los números Pero Nada, la verdad que Disfruté mucho el fin de semana Alisardo, el viernes salí Fui a la mesa tres Espectacular como siempre ¿Cómo estuvo? Increíble Increíble La verdad que cada vez mejor Cada viernes banana Es mejor ¿Pudiste interactuar de una forma Un poco más madura Más adulta Más humana ¿O no? Ah, igual que siempre O sea, si vos le llamás A lo que yo hago Que no sea ni maduro Ni adulto Ni maduro Pancho, hablo de la charla Que tuvimos la semana pasada Ojo Está muy sensible No, no Sigo igual No, yo jamás te juzgaría Vamos a ver Pancho, no, sos uno de los dueños De mesa tres o algo así Porque Es como que es mi patriarcado ¿Entendés? Mi monarquía Y va a caer Porque todas las veces que vine Mínimo trescientas veces Nombraste mesa tres Y la voy a tirar yo Y el sábado de Lizardo Salía a dar una vueltita También por Costanera Pero Por Costanera La gente se imagina Que fue a un puestito Con un choripán Fue, viste La típica noche Donde vas a dos, tres lugares Durante la noche Me encanta Mirafa ¿Y ustedes de día Que no hacen nada? No entiendo O sea, ¿qué nos comieron? Está entapado de laburo Hasta las once de la noche Y después disfrutan Pero el sábado y domingo también Es que yo igual El sábado, el domingo Quedé muy cansado Les cuento lo que hice El viernes a la tarde Fui a jugar al pádel Después de Expansion Después de acá del programa Terminé de jugar al pádel Me fui al gimnasio En el gimnasio termino de entrenar Y me metí una hora y media Al sauna Che Panchi Se ha tapado de laburo Pero parás Pero parás Llego al Panchi Que agitado el viernes Mucho ejercicio Literalmente Tapado de laburo Me meto en el sauna Y el sauna estaba a 45 grados Y era como tipo ¿Pero qué haces? ¿Qué haces una hora y media En el sauna? Yo no aguanto ni 10 minutos Hacía más calor Afuera y adentro Entonces digo Voy a hablar tipo Con el encargado del spa Y demás Le digo Che mirá No está funcionando Lo logra subir Lo pone a 90 ¿Vos pensás que bajás de peso? ¿O perdés algo ahí adentro? No A mí me hace muy bien A mi piel Es muy bueno el sauna Yo cuando era chico Pensaba que me hacía bajar de peso Igual te Si seguís una dieta Que se yo Te ayuda Dicen que parás Si te pones en pedo Como que sacás Todas las toxinas Elimirás las toxinas Tal cual Está bueno Y nada Lo logré subir a 95 grados Y estuve Me quedé media hora más Pero había pasado 40 minutos Que yo estaba en el sauna Y el sauna estaba a 40 grados Entonces no me pegaba Me imagino que después De eso no pudiste dormir ¿Qué problema? Entonces 95 grados La gente estaba muerta Adentro con vos Pero que estaba sola Era una cámara de calor Qué raro todo chico No le creo en nada A todo esto viste Que el sauna te consume Mucha energía Yo no duermo siesta Salgo Al otro día Me acuesto a las 6 de la mañana Me levanté a las 6 de la tarde El sauna No Dormí 12 horas de corrido Ay me re deprime 12 horas de corrido Me re deprime ¿Usted no sabe una idea La cura de sueño que metí? Un hombre que no duerme tantas horas ¿Qué? Me deprime Tipo levantarme a las 6 de la tarde Es lo peor que me puede pasar Un sábado Arranqué mal el día Tal cual Me mató No hay día No hay tal día Yo me muero Acá ya te levanto a las 6 de noche Estás hablando de cura de sueño Como si O sea Cura de sueño porque salió Hasta las 6 de la mañana O sea Pero está muy buena la cura de sueño De verdad te re muevas Yo creo que Una vez cada tanto Levantarse a las 6 horas está bien Yo también te banco Sí, el año nuevo Pero es que Pancho no descansa Igualmente Tenés que tener un consumo de energía Tal como el que yo tuve en el sauna Que estuve una hora y media Tipo y salí Era una meba ¿Entendés? Pancho nunca nadie te tiró onda en el sauna Porque es medio gay El sauna El gimnasio Claro Bueno en mi gimnasio Me muero Pancho Me puedo morir Mixto Ah claro Y hay un código de vestimenta Que vos tenés que entrar Tipo o con mallita O con shortcito O en calzoncillos O en calzoncillos O envuelto en una toalla Bueno hay gente Hay gente que se desubica Y está no solamente el desubicado Que entra en Como Dios lo trajo al mundo Sino también está el desubicado Que entra con zapatillas Con joguineta Y con campera Que a mi me molesta más ese Que el que entra en Como Dios lo trajo al mundo Literal Porque la gente piensa Que más tela Más transpiran Claro ¿Qué? No la gente está de baja Y te acordás El que entró con el celular Puede prender fuego No chicos No sabes lo que La baranda que sale de ahí adentro Aparte perdón Pero quiero hacer doble clic ahí Entrás con Después de entrenar Con toda la ropa Y el dolor que No eso es desagradable Yo de hecho le llamo la atención Al que hace eso Ah le llamas la atención Ay que pesado Disculpame El código de vestimenta En el sauna No lo estás respetando Te pido por favor Que lo cumplas Para contar El que entró con el celular Y el perfume Bueno Un día Entra una Estoy en el sauna Divino Ya viste Estaba empezando a transpirar Empezando a entrar en clima Porque también En el sauna se da Que uno conecta con uno mismo Me encanta que sea una anécdota Que conecta con la realidad Me gusta Súper humano Seguro mucha gente Que está empatizando Con esta situación Una hora y media De 95 grados Bueno Estaba tranquilito Divino Empezando a conectar Empezando a Mi terapia Porque ya hago terapia Conmigo mismo en el sauna Y de pronto Abre la puerta un tipo Tipo Pelo largo Antiojos Capucha puesta No, no entiendo lo que me estás contando Escuchá Escuchá No, no Buso Tipo un hoodie Entra al sauna un tipo con un hoodie Zapatilla No, no puede ser Buso largo Yo lo miro Y se sienta al lado mío Saca el celular Pone música No Tipo música En voz alta Ponete aurigulares Lo miro Lo miro por segunda vez Pasan tres minutos El tipo Saca de su bolsillo Pero es que es el sauna del borda Boludo Saca de su bolsillo Como si te dijese Un perfume Y empieza Tac, 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 tac Y yo ahí la miré a Pancho A ponerse perfume Y digo No, este tipo acá En cualquier momento Nos tira a gas pimienta Y terminamos todos Tirados en el piso Se había llenado todo el Todo el sauna así de perfume Todo el sauna de perfume Lo que yo no entendí Es que él estaba con el teléfono Adentro de 90 grados Se te recalienda el teléfono Pero pará Estabas hablando del sauna del OP Sí Yo también voy a decir Ramos Pero es chicos y chicas No es unisex Sí, es unisex Bueno, el nuestro acá en Rosedal Es unisex Ah, ¿ustedes tienen separado? A nadie Pero Panchi Mi pregunta es Ahí no le llamaste la atención Y le dijiste Che Bueno, me parecía una persona muy rara Digo, este en cualquier momento Saca un fierro Y nos pega un tiro a cada uno Pero, ¿por qué se echaba perfume? No, nadie sabe Igual ahí para mí Lo que podés hacer Lo que podés hacer es Llamarle la atención En cuanto a El supervisor tipo Oye, se está tirando una sustancia Que a nosotros nos afecta Pero ahora Si la persona entra vestida Solamente una persona Extraña No puede decir Che, no tiene vestida al sauna Panchi, ¿te acuerdas que también Tenía una gorra Y en los pelos? Sí, no, era literalmente No, no lo quiero adjetivizar Pero la verdad que Fue un momento muy incómodo Pero pará Una pregunta Yo llego al sauna Abro la puerta ¿Y están ustedes dos sentados? A veces sí No, generalmente Es un sauna donde entran 15 personas Ah, es grande El rosacea Bueno, la ternura de Antonio Que esté en Panchi Y el gorro de ese tipo No, y pará A él igual no le gusta mucho Él aguanta muy poco Él se queda 5 minutos No, pero es que Pancho ¿Cómo haces? Escucha, viste que Pancho Tiene rosacea Es contra, pero no podés estar Una hora y media adentro A mí me hace increíble Yo le cuento Yo tengo remitir crónica Pero te puede Pancho tiene rosacea Sale como Barney Pero pará Yo te digo algo El máximo para estar adentro De un sauna Son 20 minutos Que es el relojito Viste que adentro de los saunas Hay un relojito Que vos lo da vuelta El de arena Empieza a caer Y cuando se terminó Tenés que salir Darte una ducha de agua fría Y volver a entrar Y podés hacer, no sé 3 Pero hacer una hora y media De corrido Te hace muy mal No, no, una hora y media De corrido Hago 20, 25 minutos Me pego una ducha de agua fría Vuelvo, 25 minutos Ducha de agua fría Y vuelvo El tema es que yo tengo Renitis crónica Que renitis crónica Es una patología Que es básicamente La inflamación de los bronquios Entonces a mí La única forma Que la puedo tratar O una de las formas Que yo encontré Es con sauna seco Que me abre los bronquios Si no, literalmente Yo a la noche Tengo tipo Se me cierran los bronquios Y me cuesta mucho respirar Ay, qué feo Y tengo esa ubicación Entonces es como Es como, no sé Mi medicina es el sauna El sauna Ay, hagamos uno acá Podríamos hacer uno acá Mi medicina es el sauna Me haces una tapa de pronto Con Pancho diciendo De vista pronto Mi medicina es el sauna El resto como de esto Igual me encantaría Que vengan todos juntos Un día a vivir Mi Pancho girado en el campo Así Yo recién me encanta el sauna A mí también ¿Cómo desconectaste Tía, Sevi y vos? A ver si somos parecidos Tuve uno de esos findes Que les conté el otro día Que mis viejos se fueron Y me quedé a la casa sola Uh, salió Garches No ¿No te acordás del titular? Mi papá se va Me pongo Sex and the City Y me pido suyo Fue eso Exactamente eso Pero con amigas Ah, bueno, bien Pijamada real Una pijamada real Exacto Sí Estuvieron todo el fin De mis amigas en casa Muy margarita Muy margarita Vimos la película del Tonjón Muy linda La recomiendo Está en Netflix Vimos Empezamos envidiosa Caramos a lo de eso Está bueno Hay un chisme que está muy bueno Y bueno, nada Fumamos Tomamos Qué lindo ¿Tu novio? Mi novio estuvo también ahí Ah, sí Segundo plano siempre Mi novio estuvo ahí también Pasa que fue Salió con la amiga Después volvió Como que, sí Mis amigas se internaron en casa Claro Para, y Sevi que se prepara Hoy debutaste en otro stream también Hoy debutaste en otro stream En el Cantando Bien Canta Hoy canta cachete Sí, hoy canta Hoy es el cumple cachete Hoy es el cumple cachete Hoy canta cachete Hoy canta cachete Canta Coty Canta Coy La hermana de Furia Sí Y Cachete me parece Claro, cachete Lo rompiste Sí, sí, sí Ellos cuatro Bien Y va a estar El miércoles El miércoles Sí Ay, Lolo La verdad que va a estar Obvio que voy a ir Y ya me está mostrando Lo que está preparando Y para mí no va a romper Ay, pasate por el streaming A ella la invitaba Bueno, dale El miércoles Muy talentoso Ay, qué emoción Ayer me encontré Ayer o antes de ayer Me encontré con Juan Otero Que también estaba muy emocionado Que canta el martes Che, canta lindo Juan Otero, eh Sí No lo escuché Yo lo escuché en lo de La Dente ¿A dónde te lo encontraste, Luis? ¿Cómo? ¿A dónde te lo encontraste? Me lo encontré en La Mala El sábado Fuimos a La Mala Me encontré con Loli Fuimos con el Gordi Fue todo el mundo Había mucha gente Mucha gente en La Mala La Mala baila Le mandamos un beso a Nico Radle Nico Radle Ahora entiendo Por qué no viniste a compartir El sábado conmigo No me invitaste En ningún lado El sábado Yo si te imité Te dije que ellos Iban a ir A mí ya me dieron de baja Me encanta Sí, a mí ya Vos ya Pero yo creo que No tenés que estar orgullosa No, pero pará No, solamente Barrera A veces dice Caro no está acá No va a salir El sábado Lo que hice fue Me fui a comer con Franco Que fue su cumpleaños Sí, sí Lo amamos Qué raza linda la gente de Virgo Toda Virgo Ahora salen la Libra Season Entonces fuimos a comer juntos Prepárense para nuestra temporada Ah, arranca la temporada de Libra Sí Alguien no puede dejar hablar al conductor Sí, están las personas juntas Fuimos al sauna Fuimos a comer Y después me encontré con mis amigos Y salimos Y fuimos a La Mala Nos encontramos con Loli Que tiramos unos pasos Sí Y después fuimos un ratito a La Polenta Que estuvo muy divertida La Polenta ¿Se puede saber qué le regalaste? Ah, Franco Le hice varios regalos Sí, varios Ah, y alguno, alguno, alguno Una cafetera Una cafetera Muy buen regalo Sí, pero me dijo algo muy lindo Que a él le gustó que Como que sintió que le presté atención Porque muchos de los regalos Eran cosas que cuando íbamos a un lugar Decía, mira qué lindo esto ¿Entendés? Ay, me regusta eso Me regusta Yo en un día Hice todo el circuito Ya sabía O sea, llegué Esto, esto, esto Échale sal No Y le gustó ¿Qué ganas de ser el doble Lizardo? Y andar diciendo Ay, esto me encantaría tener No, no, no Miré ese auto No, pero Fue lindo Yo soy una persona muy ansiosa Entonces Lo que tuve que hacer Fue comprar los regalos El día antes Porque si yo lo compraba Cinco días antes Se lo daba O le decía ¿Entendés? ¿Ansioso en qué sentido Lizardo? ¿En que querés Todo ya? ¿O en el sentido De que sobrepensá las cosas? No, no, no puedo tener algo ahí Sin mostrarse O viste que es la típica Que le decís ¿No querés que te diga Lo que te regales? Es que sí En un momento dijo Y empezó a tirar Y empezó a adivinar los regalos Y dije No, no, no es eso Y él nos mostraba Todos los regalos Con mucha felicidad ¿Cuántos años cumplió Franky? 24 ¿Le hiciste 23 regalos? No, 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 no Me dijo un momento Vas a hacer la de Emilia Y le dije No, no, no No llego Mi novio cumplió más que el tuyo Y después ¿A qué más nos encontramos el sábado? A todo el mundo nos encontramos el sábado Yo lo di todo también El Gordi lo dio todo Era Emilia exclusiva A las 4 y media Pero después fui a dormir a las 5 Y yo estaba dormidito Solito Ay, solito Me gusta dormir los sábados solito Y me despierto los domingos Cansadito Esa es titular de pronto también También Estamos muy titular hoy Revista pronto Revista pronto El Gordi desconectó con Piero Fue el que realmente desconectó El fin de semana ¿Con Piero realmente? Sí, desconecté Sí, desconecté con Piero Vos también, Carlita, ¿no? Yo re desconecté con Piero Mal Carlita, vos estás desconectada con Piero Hace como varios meses ya Ay, me está haciendo tan bien Pero yo creo que está así Vos también le desconectas sola o acompañada Depende ¿De qué depende? De que no ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué tan lejos esté? ¿A Jasmín sale o no? Claro Mira cómo te salvo, reina No, pero le quiero hacer doble click Yo, Liz ¿De qué depende? Bueno, después le damos No, 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 no Es hijas está disponible o no Ah Claro Oye, muchas veces me quedo durmiendo En lo de Jasmín y ella sale ¿No? Es verdad Es la típica que invita a Pijamada Estudié todo el finde porque hoy rendí Un parcial de la facu a la mañana ¿Ya rendiste? Sí, derecho procesal civil Uf ¿Nos puedes invitar a tu hueviada? Quiero ir Ese día yo tipo voy a ir en pelotas A lo del disco Voy a hacer algo Ella pide que es glitter y iris que le tire Sí, 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 sí Igual es hueviada sin alimentos Es hueviada solamente de tipo Ah, es hueviada cheta Es hueviada, no Cheta no Porque no me gusta que me tiren tipo que Harina Sí, harina, huevos, que tires comida No, no Eso lo donamos Ya sé, podemos tirarte glitter, serpentina, pintura No, si querés tipo vino y esas cosas así Orina No ¿Cómo orina? Orina de glitter, gordi Es que en Santa se hace un coso donde huevos No, no, no Si quieren tipo alcohol y esas cosas así Pero huevos me da un asco Pero que Y hay gente que se tira cosas muy feas Mayonesa Siento que no estaría bueno que te tiren Fernet Tipo, no ¿No? No No, para mí serpentina, espuma Sí Si querés te hago un champagne shower Te tiramos nigiris y champagne Y quedás divina Yo tipo Te tiro así tipo unas geishas Yo sapeé la hueviada mal porque me agarré en pandemia Gracias a todos los santos Porque yo no Yo eso no lo quería Yo no lo dije Yo no lo hice Yo tampoco Yo fui a rendir la última Me recibí Salí Y una compañía vino Y me quiso reventar un huevo Me lo tiro acá Se abrió un poquito Le agarré la mano Y hice así Le dije Yo no festejo así Ah No le dije eso No le dije eso Pero como que Yo tenía miedo de ir Y desaprobar, ¿viste? Ah, y no sucedía No, no, aprobé Está presidista Yo tampoco lo voy a contar igual Cuando esté yendo a rendir la última ¿Aprobaste? Tráeme el título mañana No, creo que no A mí me pasó que estábamos saliendo Y yo tipo me estaba preparando como así, ¿viste? Y veo como que todos mis compañeros ya Con huevo, mayonesa, no sé qué Y yo así, 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 así Y veo que nadie me tira nada Y me vas a buscar y de mi familia Ahí está Y los veo a todos en la esquina charlando Muy de la suya Nunca se enteraron Y vos querías tipo salir Y que te estén tirando Claro Tuve que ir a buscarlos a la esquina Hola, me acabo de recibir Ah, y ahí empezaron, ¿viste? Pero no fue como Va buscando el cartel No fue la peli que me había hecho en la cabeza ¿De qué te recibiste, Sebi? De periodista Periodista, bien Sí Yo siempre cuento Ya mi momento Yo siempre cuento que Una de mis compañeras Fue toda la familia Y desaprobó Y desaprobó Pero ya salió Y le tiraron huevos Todo, bla, bla, bla Y le festejaron Y fingió demencia Subió un álbum en Facebook Festejando La falsa recibida Sí, y al año siguiente Volvió y recursó La última materia que le quedó Bueno, yo capaz que hago lo mismo Yo también hago lo mismo Yo lo banqué Demencia Yo lo banqué Chicos, te re preparaste Para tu último final Y desaprobás Yo ya está Yo me voy por aprobada A mí no me vas a hueviar dos veces Es un hijo de puta El profesor que no te aprueba En tu última materia Igualmente yo creo que También es un error De planificación tuyo Como estudiante Si dejaste una materia difícil Para el final Es un tema desigual Yo por ejemplo Dejé filosofía jurídica ¿Sabés lo que era Filosofía jurídica? Era directamente Venir y decir ¿Cómo le va señor? Buen día ¿Cómo le fue en la carrera? Muy bien Bueno, muchas gracias Felicitaciones ese abogado Final Wow Pásame la facultad esa ya Claro, pasame ya tu facu No, pero bueno En mi facultad Justamente filosofía jurídica Es una materia que es De esas de relleno Justamente que la prepararon Para que uno se reciba Con esa materia O sea, las más fáciles Vos recomendás dejarlas Para el último Obvio Ay no, yo me quedé Con las más difíciles Las más difíciles Hay que dejarlas Para el último Como que tenés que liquidar Tipo las primeras No No, para mí es al revés Amigo, justamente Te arriesgas a eso A que en tu último final Vos vayas Te vaya mal Y tenés a toda tu familia De afuera Con los huevitos Y dónde se los meten ¿Qué hacen? Bueno, pero yo fijo demencia Sí, yo también Sí, después voy a decir Pero pasa algo como En derecho siento que es una carrera Que al principio Te hacen como una introducción Porque son cosas complejas Y a mí me quedaron Las últimas Las más difíciles Porque las primeras Es como, bueno Muy introductoria Toda la cuestión Después tipo son cosas Un poco más duras O no difíciles Tipo más largas O sea Hoy rendí una batería Que tenía que leer 120 páginas De un resumen O sea, imagínate Leer el texto solo ¿Quién hizo el resumen? Y es poco encima Ah, uno que está circulando Por ahí Aparte Procesal civil Es tipo ¿Cómo confiás ciegamente En los resúmenes? Porque antes O sea, tenés que hacer Un resumen Obvio El altillo Obvio Y también le escuché a tu mamá Que ayer la despertaron Para ir a una comida Chicos, no saben Lo que fue ese momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero del fin de semana Porque claro Yo estuve todo el fin de semana Encerrada Estudiando Haciendo nada Y ayer a la noche Teníamos una comida Con unos amigos Con unos amigos Que son como familia Es como que te diga La mejor amiga De mi mamá Sí, Cota La mejor amiga De mi mamá De toda la vida Que con los hijos Son como nuestros hermanos Y viajamos Y hacemos todo Entonces Justo nos pudimos reunir todos Porque como somos muchos Nos cuesta Nos cuesta encontrar el momento Cuestión Nada Teníamos la comida Ayer domingo 9 de la noche Y yo Me la pasé todo el día Estudiando Que se yo Bueno Mi hermano A las 8 de la noche Decide ir a despertar A mi mamá Porque mi mamá Hizo la terapia del sueño Como es que dijeron No, no, tipo Se descompensó En el sueño Desde las 3 de la tarde Se tomó todo el vino Que había Y se fue a dormir Básicamente Banco, banco No, un ayudín No, se dormía en el sillón En el sillón Viendo envidiosa La serie esa Bueno, cuestiona Mi hermano Va a despertarla Y le dice Má Tipo, muy sutil todo Porque viste No sabes como una persona Se puede despertar Y menos tu mamá Y menos mi mamá ¡Que te haga la plancha seca! ¡Fiegui! Entonces mi hermano le dice Che, ma Nos tenemos que ir a la comida Y mamá No abría los ojos O sea No se despertaba O sea, realmente Mamá la quedó No, la quedó mamá Papá ¿Fiegui? ¿Qué onda? Bueno, cuestiona Mi hermano Como que no la podía despertar O sea, realmente Estaba como Muy profundamente dormida Entonces en un momento A ver, viste cuando Se te despega como el ojo Habló una pestaña Sí Mamá Te da un chat de molestar Y mi hermano le empieza a decir Ay, manos Tenemos que ir a la comida No, no, Diego Pero eso es el domingo Le dice Toda así dormida No, no me molestes Eso es el domingo Que yo No, mamá Pero es domingo No, no Pero es de noche ahora Ya está Ya pasó la comida No sé qué Entonces No sé qué día levantar Chicos O sea, no se quería ir Lo trataba mi hermano de loco ¿Entendés? Tipo, no, no Estás loco No sé qué Es otro día Pero así en tono de muerte Básicamente Es que cuando dormís muchas horas Pasa eso que Ya no sabés si te despertás Si es de noche Si es de día Si es al otro día No sé Es raro Pero ella se ¿Cuánto tiempo hace dormir? ¿Qué? ¿Ella tomó una copa? No, algo tranqui Pero no El día anterior Había visto Estás dormida con dos tubos No, mi mamá lo que hace Es que mira serie infinitamente Los sábados a la noche Ponele Y se queda hasta las 5 de la mañana Despierta viendo la serie O sea, hasta que no Termina la serie No se puede dormir La vi enganchadísima con Envidiosa Tipo, no paraba de tuitear Sobre Envidiosa A ver, ya quiero saber ¿La serie? Sí La protagonista de Lissetta Siciliani Y es una mujer de 40 Que estuvo 10 años con su novio Soñando con casarse y demás El novio la deja Y a los dos meses Se casa con otra Sí Y ella no puede resistir La envidia que le produce Esa situación Que se casen sus amigas Que sus amigas tengan hijos Que tiene ella Que no tiene la otra Claro, y ella hace el psicoanálisis Y de lo único que habla En todas sus sesiones Es de la envidia Que le provocan sus amigas Es como que habla mucho más De los otros Y en competencia En vez de lo que realmente Le está pasando Que igual Yo te banco Sí, yo te banco La entendemos Yo te banco, reina Ah, ya la viste vos La estoy viendo Pero 10 años De novio con alguien Dándole, tirándole indirectas De querer casarte Querer casarte Y no te dice Que te cases con él Y después a los dos meses Encuentra con una pendeja Y dice que se quiere casar Lo cago a trompar Vos y lo busco Y hago lo mismo que hace ella Y tiene sesiones En el psicólogo Bueno, no cuenten que la quiero ver ahora Tiene sesiones en el psicólogo No, Gordi va a spoilear En 3, 2, 1 Es muy peligroso Oye, Gordi contó una anécdota Y arrancó por el final post Tuvo que intervenir Lizardo Porque no podía En preproducción Estaba contando mal encima Sí Otra Pero también fue Se habló mucho de esta serie El fin de semana Porque hay toda una enrosque ¿No? Hay toda una enrosque Detrás del chisme ¿Por qué? Epa Porque a parecer Esta serie está inspirada En una influencer argentina Me encanta la música De lo que hicieron No jodas que hay un chisme Detrás de todo esto Hay un chisme detrás de todo esto Porque parece que está Yanaina atenta Yanaina Está inspirada en Una influencer argentina Que se llama Lucía Númer Yo la vi a buscar A Lucía Númer Que muchos la conocen Por ser la escritora del libro Adiós cachorra Ok Que es un best seller En Argentina Sí A ver Es una página de Instagram También Es una página de Instagram También tiene como 400.000 seguidores Le va a Bárbaro Que da consejos de Citas De De No sé Salir con tipos Y demás Ok El chisme es el siguiente Habla de las aplicaciones También De la claro De cómo chonguear Con aplicaciones Cómo machear con aplicaciones Y demás El chisme es el siguiente Carolina Aguirre Que es La escritora De Envidiosa De la serie Escribió muchas series también A tab Es tipo Capa 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 Es muy buena Muy buena Era amiga De Lucía Númer Ellas dos eran muy amigas Lucía Númer Escribía Una columna La revista Olala Sobre toda esta situación Que le pasó Con la Con la pareja Y cuenta Exactamente Lo mismo Que la serie Que estuvo como 10 años Con su novio Que la dejó Cómo ella Afrontó Esa situación Esa era la columna Que escribía Ellas en un momento O sea La gente que la hacía Hace rato Me contaban Que subían muchas historias juntas Que eran muy amigas Y que en un momento Todo lo contrario Se empezaron a tirar palos Empezaron a subirse Indirectas Historias Tweets Bueno Nada Pasa el tiempo Ellas dejan de Ellas dejan de De ser amigas Y Lucía Bueno Saca Este libro Adiós cachorla Que le va a bárbaro Donde cuenta Donde esto Da consejos de citas Da como toda esta Esta cosa que le fue tan bien Y sale Envidiosa La serie Y la gente Empieza a verlo O sea La gente que las conocía de antes Y la gente también Que yo el libro Después ve la serie Y decís Tal cual Che me estás contando Lo que ya leí Exacto Claro La gente que las conocía de antes Empieza a ver Que hay situaciones De la serie Que se parecen A palazos Que le había tirado Carolina La escritora En su momento A Lucía A Lucía Como por ejemplo Cuenta la situación De que una vuelta Esto lo había contado en su momento O sea Antes de que salga la serie De que una amiga Se había retirado De su cumpleaños sorpresa Que la habían hecho en Uruguay Para irse a chonguear Con un tipo Es exactamente Lo mismo que pasa en la serie Porque eso pasa en la serie Pasa en la serie Un spoiler Yo quiero saber si en la serie Es tipo influencer Una de las protagonistas No 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 es la serie Es decoradora Decoradora Ok Y le preguntan Cuidado con los spoilers Porque Carola está con la trenza Que está por agarrar Sí Sí Ya está Mirá Ojo No tengo que contar la noticia Pero bueno Pará Cuestión Que le preguntan A Caro Si la serie Está inspirada En Lucía Yo ya soy íntimo de Lu también Ah Le preguntan O sea Esto trascendió 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 porque Empezó a cobrar mucha fuerza Este rumor Ok Y le preguntan Al margen de que también Perdón Pero la serie está yendo muy bien Está Griselda Siciliani Que la rompe La rompe Está O sea Tiene un elencazo Y está muy bien hecha Me jade Exactamente Le está yendo a bárbaro Está uno en tendencias Yo la empecé a ver Porque no paraba de ver tweets Que hablaban de la serie Y dije bueno la veo Es más Mucha gente pensaba Que era una acción paga A periodistas Para que vean que estaba buena Y en realidad no hubo un peso No pará Y yo subí un pasacalle Que había en la calle Que decía Encontré tu marido En una Melina Encontré tu marido En una app De citas Besos Vicky Y lo subí pensando Que era posta Y era tipo Un marketing de la serie Claro Es una de las cosas Que pasa en la serie Esas Pero no voy a estudiar Para Puedo decir Estoy como nerviosa Sevi Hay situaciones Que ponele Son rey que me pasan Ponele a mi Una ponele Cuando va caminando En la calle No vamos a hacer algo Yo me voy a parar Un toque para ir al baño Y ustedes sigan Ya bueno No es que controla A la persona Que le produzca Tanto los spoilers Aparte los media spoilers Por ahí ni la veo Pero me genera Como una cosa Castea Pero no es No es algo de No la paso Y se retira Del estudio Ok Y así se retiró Carola Eh Pará Con el babe La habla Y no Al Connie Y cuento ¿Cuál es la situación? Que viste que Ella camina En un momento Por la calle Y ve a una pareja Así hablando Y hace Ah si 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 Como que los burla Es re envidiosa Re envidiosa Bueno La serie es re envidiosa Puse fotos De Lucía Y de Caro Por si quieren ir Pero bueno Le preguntan a Caro Si la serie Está inspirada En Lucía Y ella A ver No es que Responde que no Pero Pone Jaja No Realmente porque Nunca tuve una amiga Tan interesante Como para merecer Una serie de Netflix Picante Pero Es picante Caro Sigue Muy Y dice Pero Es inevitable Pintar tu aldea Si tuve Varias amigas Envidiosas O que sufrían mucho Cuando otras Se ponían en pareja O se casaba Y es verdad Que ese fenómeno Me alucinó Tuve una amiga Tuve una amiga Que No era envidiosa Pero cuando me volví A poner en pareja En serio Y ella se separó Coincide con la situación De Lucía Eventualmente Me dejó hablar Me empezó A tratar mal En su cabeza Eso no era envidia Es que yo no le había Preguntado Cómo le fue en un viaje Y su realidad Era difusa Teníamos Tiene muchos puntos De vista O sea Medio que te dice Que No se la escribió Directamente A Lucía Hashtag Inspo Pero que tenía Una amiga Que te relata Exactamente todo Lo que sabemos Que vivió ella Con Lucía Está buena la serie Porque además Tiene todo este chisme Detrás Que más ganas Te dan Ahora la querés ver Más por el chisme Que por la Sí Así que bueno Ese es el chisme De ellas ¿Tuvieron gente envidiosa A su alrededor? Sí Qué sentimiento más feo Que es De envidia Para mí no No te ayuda A generar nada Te lo quita Todo eso que vos envidiás Es algo que no proyectas En tus cosas ¿Y nunca les pasó De darse cuenta Que un amigo Los envidiaba? Yo tenía una amiga Que cuando llegaba A un cumple O a una reunión Tipo me hacía así ¿Viste? Cuando te admiran el outfit Ay no De arriba abajo Dale Re bubia Boluda Es como que Es horrible Que te dan eso Que te rebajen así El outfit Eso para mí es envidia Igual también Cuando sentís Que no le podés contar Algo bueno Que te está pasando A alguien Porque sabés Que va a generar Incomodidad De que no lo va a disfrutar Realmente Y no vas a compartir Esa alegría Ahí detectás Una persona Que tiene envidia Yo lo digo siempre Pero es Sumamente difícil Encontrar una persona En tu vida Que se alegre Genuinamente Por tu grosso Pero no Pero O sea Muy difícil Lo podés contar Con los dedos a la mano Yo cuando veo Envidia Más allá de Lo que vos decís Juli Que recreo Que es así Tipo Que te miran Que te fulminan Viste Con la mirada Y demás Me pasa O me ha pasado Con ex amigas Que quizás Son personas Que Que están Como mucho Para las cosas malas Viste Como que están Todo el tiempo Cuando vos tenés un problema Te escriben Che como estás Es como que Se alegran De sufrir De verte sufrir Es como una locura No, no, no Pero es como Quizás están mucho más Porque es más fácil Estar Che, estás bien Amiga Que decirte eso Que decía Caro Avizá cualquier cosa Ah bueno Avizá cualquier cosa 100% 100% Hay dicho que dice Claro Pero de las personas Que van a estar Todas en las malas Y cuando te pasa algo bueno No todos te felicitan No, de hecho Hace poco Me pasó de sentir De sentir Que De sentir y decírselo A una persona Te juro que siento Que preferís verme deprimida Como estuve en otro momento Que bien O sea Uy, que fuerte Que me amigas Te diga eso No, no Y igual Ella me dijo Entiendo que lo haya sentido Sí Porque Ah, se dio cuenta Porque no Pero Es que hay gente que Yo Tipo ex amigas Que te escriben Che, ¿y cómo estás con este tema? Y vos no sé Ponele Me peleé con Felipe Ay, ¿cómo estás con la pelea Con Felipe? Y no sé qué Pero de repente Cuando estás en algo bueno Tipo vengo a roomies acá Nunca me preguntan por roomies ¿Entendés? O nunca te preguntan por Che, ¿cómo te estás yendo a la facultad? Algo más cotidiano No, y otra cosa Sabés que Cuando te pasan cosas malas Tipo de repente Que te peleás con tu novio O algo así Para mí Hay que dejar de contar Lo tenés que contar A una persona Que sabés que podés confiar A la psicóloga Y borrate las cosas para vos Porque la gente O sea, eso Se alimenta de tu malestar A veces Igual eso Depende de uno Si llega o no llega Por ejemplo Yo siento que a mí No me llega No me llega la envidia No sé Rebota Les rebota a ellos Claro, está Pero no dejás que De gente muy cercana O sea, no es que estoy hablando De gente hater ¿Entendés? Estoy hablando de gente Que yo considero mi amiga ¿Entendés? Entonces cuando ya me empiezo A dar cuenta De esos funcionamientos O esos mecanismos Digo No sé qué tanto Te voy a incluir en todo Como yo creía Que podía entender Tampoco hay que andar En una cacería de brujas Tipo buscando Gente en tu círculo Donde O con la sensación De que te envidian O te desean el mal Muchas veces también Creo que si somos A ver Humanos Somos humanos Pero te das cuenta Tampoco si estás rodeado De toda esa gente Y ahí sí El problema lo estás teniendo vos Claro No, claramente Obviamente hay que hacer Hay que hacer una culpa Y decir bueno Desde qué lugar me estoy vinculando Y por ahí elegir un poco mejor A los vínculos Hay veces que hay vínculos Que los traes Desde que sos muy chico Y es como También tenés como Formas de relacionarte O de manejarte Que quizás quedaron Como medio infantiles Y hoy en día Estamos en un momento Que ya estamos más crecidos Más maduros Cada uno tiene su trabajo Su vida Aparte Y es entender Que hay que Respetar el lugar del otro Entonces hay veces Que cuesta Entonces es entender Que bueno Por ahí nuestro vínculo No puede seguir siendo De la misma forma Que fue durante todos estos años Y está bien también Y está bien Y está bien Acá hay un dicho Te pueden ver bien Pero no mejor No mejor que hoy Bueno Es que para El éxito le duele a la gente Esa es verdad Como dijo la abuela de Tini Es verdad Y es verdad Como lo dijo mi abuela Banco Bueno entonces Ese es el enrosque de Pará ¿Se entendió algo De lo que conté? Porque siento que No sé si lo expliqué muy bien Estuviste en una nube ¿No? Estuvo como que Iba, venía No, no Yo lo entendí ¿Sí? ¿Me entendieron? Yo lo reentendí Estaba tratando de acomodar Y dije No sé si se entendió mucho Pero si quieres explicarlo de nuevo Lo puedes entretizar No, no, no Lo puedes pasar a por dos No vuelvo a abrirlo Básicamente Lucía y Carolina Eran amigas Y todo lo que cuenta Carolina La serie de mi diosa Coincide mucho Con la realidad Que contó Lucía Ahí va, eh Ahí va el resultado Ahí va mejor Yo haciendo una serie Del Gordi Como la señora stalker Esta que al final Era real ¿Cuál? La del chabón ¿La del tipo de Yu? Sí No, la otra Que perseguía a la señora ¿Cuál? Ah, Marta Scott Marta Scott Bebe Reno Bebe Reno Ah, Bebe Reno Pero mismo El actor Es el que vivió Eso es una locura Eso es una locura Una locura Que él mismo haya interpretado Su propio problema Una locura Aparte muy bien interpretado A mí me dio mucha impresión Eso Dije, ay, cómo podés volver A vivir esa situación Bueno, ¿sabés que hay más noticias? Sí, ¿qué más pasó? Flor Bertotti Sí Chicos, increíble lo de Flor Bertotti Increíble Hizo sus dos primeros Movistar Arena El primero de Sus dos primeros de 12 Los 12 Movistar Arena 12 Movistar Arena Sold out Estuvo casi dos horas Yo realmente pensaba La mejor con Flor Bertotti, ¿no? Pero que... No, pero pensaba que cantaba capaz Cuatro canciones de Floricienta Y que el resto eran sus canciones Que capaz la gente mucho No las conoce, ¿viste? Entonces yo es Como que no se me ocurriera verla Porque dije, ay, no conozco Las canciones de Flor Bertotti Pero, ¿son dos horas de show? Casi dos horas Sí, una hora y cuarenta Una hora y media Y cuestión que Busco el set list De lo que fue el show Las canciones que cantó Y la verdad, chicos Se canta todas las canciones de Floricienta O sea, había Hay un cuento Porque un enorme dragón Y la vida Ver a mí Mi vestido azul Y así será Flores amarillas Tic Tac Te siento Pobres los ricos Kikiriki Cosas código de voz ¿Todo Floricienta? ¿Canta Kikiriki? Sí, Corazones al viento Se canta todas Che, tremendo O sea, se canta todas Yo pensaba que cantaba tipo Las tres más conocidas Y canta las de Nini ¿También o no? Canta las de Nini Uy, qué imitada esa sería No sé si tiene un programa A esta hora ella, ¿no? No, ya no Ya no Se fue de Radio Valle Que venga Flor Bertotti, vení Y sus canciones Tipo, canta cinco de sus canciones De su repertorio Incluida La canción de Las Estrellas ¿Viste? La intro de la novela De Las Estrellas Sí Que ella es La compuso ella Las estrellas No se apagan Hubieron como Diez cambios de vestuario Una locura Como que cada tema tenía Cada hit Igual yendo al setlet Yo un poco la banco Porque a veces a mí me pasó De ir a ver a algunos artistas Que me presentan el último disco Y no me cantan los temas Por los que yo quiero ir Me mato Me mato ¿Viste? De repente vas y Che, boludo Te estás esperando hace un montón de tiempo Compraste tu entrada Es tipo El top uno de canciones O sea, entiendo tu disco Lo re banco Y te re apoyo Pero dale Sabes que la más conocida Yo digo Andrea Pellido A mí me pasó con A mí me pasó con A mí me pasó hace poco Con Fabiana Cantillo Que la amo Me parece una icono ¿Cantó mi enfermedad? No Boludo Me devolvés el dinero Me invito una amiga Era todo como un show experimental Un raye de ella Con canciones como Muy de la naturaleza Y de no sé qué Ninguno de sus éxitos Dos horas de show así Además ¿Sabés qué es lo peor? Que siento que O sea, los banco A los artistas Que lo quieran hacer Para que toda gente De una conozca Pero también es lindo Del lado del cantante Que la gente cante Las canciones con voz Y si de repente Del público No se sabe las letras Es como O de última Ponerme el subtítulo ¿Entendés? Ahí Viste que a veces Es una canción nueva La primera vez Poneme por lo menos La letra Si la puedo cantar El estribillo Claro Voy a decirle Con lo que ya Ah, porque no sé Si saben que Ayer Que fue Bueno, el día de la primavera Que se está poniendo Como muy de moda Que el día de la primavera Regalar flores amarillas El sábado Se puso muy de moda Esto de regalar flores amarillas La canción Flores amarillas Ingresó al top De las canciones Más escuchadas de Argentina Mira Y bueno Ella en su show Entró diciendo Feliz primavera Porque fue el sábado No puedo creer Que estemos acá Tanto tiempo después No soltamos ¿Quién pudo venir Hace 20 años? ¿Y quién está teniendo Hoy su revancha? Estuvimos por muchos lugares Bueno, nada Y eso Como que habla de Mirá se lo va a soltar Con la guita que está haciendo Chicos Es increíble Vi también mucho teatro En Estados Unidos En Los Ángeles En Miami Hice una gira por Estados Unidos Hice una gira por todos lados Y 12 fechas En el Movistar Arena Es muchísimo Muchísima Y otra cosa Hubo una propuesta de casamiento ¿La vieron? No, ¿de quién? Ah, sí Como afuera al Movistar No, pensé que una famosa Que también No, no le vi lo de la famosa Pero vi que ¿Cintia Fernández No fue que le propusieron Matrimonio? No, yo digo En el show de Floriciel Ah Amaría que a Cintia Fernández Le piden matrimonio Amaría Amaría Ah, mirá la María Ahí hay una Ah, hubieron varias entonces Propuestas de Matrimonio Hubo una afuera también El primero Fue el sábado El día de la primavera Y ya al otro día Alguien en vivo Durante el show Hizo la propuesta De casamiento Este la grabé yo el video Ay, chicos Qué locas ¿En serio? Mentira Sí Está Obi ¿En serio? Ay, Obi, imitame Ay, Obi, qué humos que tenés Qué humos Qué locos ser Flor Bertotti Boludo Haber grabado algo Hace 20 años Y que siga generando esto O sea No, no, no Qué locura ¿Le gustaría un cover De Margarita y Flor? Sí Un crossover Sí Bueno, dicen que Dicen que puede llegar a pasar Amaría que a María Si hay una segunda temporada Dicen que Flor puede aparecer viva Ay, me muero Porque en la serie No quiero spoilear Pero no se sabe Qué pasó con Floriciel ¿Viste? Como que alguna No, pero amigo Es una historia que se sabe Que Margarita es la hija de Floriciel Ya sé Perdón No, tranquilo Lo voy a ver igual Así que Pero digo En la serie Es como que sí Está como que bueno Los padres no están más Pero no se sabe Si están muertos Si están en otro lado Entonces nadie sabe ¿Qué pasó con el condorito? ¿Qué pasó con el condorito? ¿Qué pasó con el condorito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién empezó ayer? ¿Quién arrancó? ¿Quién? La Sura La Iconic Ah, Susana 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 ¿Qué día se arrastró? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Una cosa para la gente de Twitter Chicos Se la agarraron con el pelo de Susana Dejenla Es Susana ¿Por qué se la agarraron? A ver si estuvo el pelo así toda su vida Sí, en un momento se lo acabó La, está despeinada No, pero no, para, amigo Estaba dioso O sea, creo que era un peinado savage ¿Vos decís? A mí me gusta savage Yo en vivo cuando lo vi Dije En persona Se veía como más dioso Bueno, hablamos de eso Que estuvo el gordi Estuvo el gordi Estuvo el gordi La cosa para el gordi Felicitaciones, amigo Increíble Increíble Cubrí la nota para el bag De Susana Que fue Rodri Y Leán Pared Eso se grabó Lo dijo ella ayer en el stream Amo a Rodri Íntimo de Rodri Íntimo Íntimas Íntimas Y se grabó eso Hace dos semanas Y ayer salió en el piso Primero salió la entrevista con ellos Y después María Becerra El bag Muy bien Se pudo ver en el stream Que la rompieron Los chicos le mandamos un beso a la Reini La Reini, Nacho Ay, Pablo Qué lindo por Pablo De verdad me puse muy feliz por Pablo Que siempre habló de su admiración por Susana Que le den esta oportunidad Es muy fanático Pero de toda la vida encima Sí, sí, sí Muy lindo le hayan dado Y qué lindo es que haya vuelto Susana Porque siento que también representa Lo que es la televisión Y después de cuántos años Creo que no estuvo Sí, la última vez fue en el 2019 Está todos los domingos Va a estar todos los domingos Y ayer también estuvo María Becerra Que la rompió La rompió Chicos, hizo 20 puntos de rating casi 19 y piquito Un montón O sea, mucho por el tiempo Que estamos viendo hoy en día Con la televisión Bueno, estuvo María Como decís vos Que me encantó que haya como Un late night show Con ese nivel de perfo Que acá no hay tanto, viste Sí, es verdad Como en Estados Unidos Que van tipo Ariane y demás Y cantan en lo de Jimmy Fallon Y eso Pero eso suena siempre Como para eso Sí, siempre Tuvo dos looks Ella, lo dio todo Tuvo dos looks Una para Agora y Corazón Vacío Y otra para Iman Ah, y el tercer look Para la entrevista también Ah, y es verdad Hay chicos que hizo subir A su tía Gladys Me mató de ternura Soy la tía Gladys Vivo en un tupper No vi nada O sea, solamente vi la nota El Gordy La tía Gladys Era muy fanática de Susana Que es la tía de María Becerra Claro Ella llegó al living Tuvo su entrevista con Susana Y aprovechó el momento Para que su tía Gladys Conozca a Susana Que la seguía de toda la vida Ay, qué amor Y aparte le dice Disculpame el atrevimiento Si no es mucho La podés saludar a mi tía Si hay algo que admiro mucho de María Es que ella es muy real Muy real Sí, muy genuina Muy humilde Me encanta su forma de ser Bueno, y también estuvo La entrevista con Parés Y con The Paul Sí Que la amo a Susana Porque no paró de meter la pata O sea Susana Yo la amo Susana Pero Wikipedia Susana O sea, por favor Primero le dijo a María Que la felicitó por el tema Con Coldplay Totalmente sí No, no, no Ya que tomo mal Ah, me muero Claro Y después se los confundía Bueno, vos que Te llevó tu abuelo Al equipo No, no, es él Abuela y tu mujer No, es él Vos decís Ustedes dicen que en el momento Los artistas o jugadores Blah Se ofenden No, no Susana no Es Susana Es Susana Es iconic Es como que La mirada y decís Wow Es iniputable Ya después de los dinosaurios vivos O sea Vivo 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 Después me morí de risa Porque claro Oh, no A mí mi video preferido Mi video preferido de Susana Es cuando le pierde la lagartija al nene Sí Es fabuloso La salamandra La salamandra Que pide un grito Y se va la salamandra corriente Y dice Te compró otra Te compró otra Le dice Te compró otra No, pero no la encontraron nunca No, después apareció Después apareció Sí, sí, sí Se la dieron La salamandra Ese video Ay, Dios mío Ese video que veíamos recién Susana se le escapó Que parece Está fuera un hijo La araña La araña no te la come Ay ¿Por qué tiene la boca abierta así? No, es buenísima No tiene dientes No, yo sé Morde pero no tiene dientes No duele Ah, no duele Bueno, a ver El nene se desespera Ay, Susana te adoro El nene llora Ya está, ya está Ya está, mi amor Te compró otra Te compró otra Ay, no, no Y él dice Encontrala Morde pero no tiene También Susana Le mete el dedo en la boca Era obvio que le iba a morder No, apasela alargó No, no, no Bueno, se le escapó ¿Qué parece que va a ser papá? Eso fue fabuloso Agarra le dice ¿Y vos qué estás esperando un hijo? Y él le dice Bueno, sí, todavía no lo conté Es verdad Ella quería dar la primicia Pero no se sabía eso ya No, no, no Sí, sí, sí Mi mamá lo como había contado Claro, Janina lo había dicho Sí, sí Ah, bueno No, pero esto se grabó Los primeros días de septiembre Y ese El mismo día que Ella metió la pata Ya se le ha rumor Todo el público Claro, porque ya Después otro momento Que fue espectacular Porque claro De Paul, Paredes y Susana Juegan al truco Viste, en vivo Y cuestión que De Paul y Paredes Le ganan a Susana Entonces ella después Hace los agradecimientos De los regalos Y dice Paredes que me trajo el vino Mi victoria Ay, ¿qué se está burlando de mí? Porque me ganó el truco Bueno, que se burle Cabe lo que quiera Claro, ella pensaba Que mi victoria Era un chiste A Susana Y es la marca de vino De Paredes La amo En honor a la hija A la primera hija No, la amo La amo La amo, la amo Susana Fue muy O sea, para mí Fue una sensación Wow, no lo podía creer Cuando la vi a ella Chicos, ella Es un icono, boludo O sea, ella es perfectamente Perfecta O sea, es No sé cómo describirla ¿Entendés? Y aparte, ella siempre busca Iluminación divina ¿Entendés? O sea Está hermosa No, la amo, amigo La amo Y es muy agradecido O sea, todo el tiempo Le está diciendo a todo el mundo Mi amor, gracias, gracias Mi amor Gracias, gracias, gracias Por eso yo O sea, es la número uno La amo Sí, la amo Yo una vez fui Susano ¿De verdad? Me jodés Te juro tenés 100 vidas No entiendo ¿En qué momento? Yo te voy a contar en el video Porque como lo decía Y no tenía la prueba Lo dejé de decir ¿Un solo día fuiste Susano? Cuando ella hizo el lanzamiento de la Mari Sí En la oficina del arte Yo estaba trabajando en la producción No tenía quien la acompañe Entonces yo la llevé Y la llevé Y la entregué Gracias, querido Mi amor Qué lindo que está Eso no fue hace tarde Ya eras conocido ahí No, no, estaba recién arrancando Me había mudado recién acá A Buenos Aires A la Báiles En los trabajos Que no me pagaron Por ejemplo Oh, mío Les mando un beso ¿Cómo? El video A ver, te voy a pasar Lo quiero ¿La tenés la Miu? Me lo mandó Mara el otro día En el sketch tenía un filtro Susana Que parecía un anime Ay, no la vi Era Sailor Moon Susana Lo amo, pero No, y en forma de helado también Ah, le ponen filtro la cara Lo Ah, no le Sí Se nota Un poco ¿Qué? Esta uno de los videos No está cuando la llevo Está cuando le entrego algo Y me lo da Muy A ver Muy de la entrega en vivo Muy nada Ay, no, por favor Por favor Lo quiero ver Muy de que tenías que llorar El chico Esa risa de Lizardo A mí me Chicos, el otro día Me llamó por teléfono Para contarme algo Estuvo riéndose así Veinte minutos Sin aire Me decía Amiga, me hiciste llorar Y yo no hice nada Vos solo te reís Chicos Bueno, para que vean Que tengo un pasado En Susano En Susano Ahí se la mandé a Obi Marcelito, estás ahí Bueno, Licha debutó Como Susano Licha debutó como Susano Y fue muy criticado Por todas las caras Las caras Mucha mueca hacía Muy bailarina de John Match Todas esas expresiones Era como que decía Susana decía Y bueno, ahora queremos agradecer Sí Así era Sí, muy Tirelli Y después hacía cara de J tipo Está bueno Licha Sí, está bueno La verdad está bueno Sí, está bueno Para un día No sé si para el padre de mis hijos Sí, me jotea Me jotea Me jotea Che, siento que este año Es un año como de muchas vueltas Como que todo volvió Todo volvió Cris Morena Day Bueno, salió Margarita Como medio en referencia A Floriciel Sí, salió Margarita A Floriciel A Floriciel Y Susana Yo volvió este video que Para que vean que yo tengo Luis, igual te amo Con uno de tus primeras trabajos Ahí estoy, este soy yo Miren Voy y le tuve que entregar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te amo Mi amor Mi amor Estaba muy hermoso Gracias Susana Por esta oportunidad Lo que faltó Que ayer pasara En el back Fue cuando la conocí a Susana Que hay una Ahí el final del video Tiene un final Que terminan de grabar el piso Y yo me voy con ella Hasta donde estaba ella Y hacemos todo un saludo Para el stream Que eso no salía Pero bueno Yo me quedo en mi cabeza Con que la conocí a Susana Que se salía Yo la amo La amo con mi vida ¿Y por qué no salió? No sé ¿Lo cortaron? Sí, igual estaba editado Era tipo De back de redes Ah, ok Pero nada La verdad que Amigos, ¿podrán? ¿Podrán? Sí, te referís, boludo ¿Podrán? Te referís En el debut de Susana, Gordi Increíble Sí, estuvo bueno La amamos a Susana La amamos a Susana ¿Se saben ya los invitados Del domingo que viene O todavía no? No, sí se sabe Algunos de los invitados Que van a pasar ¿Pero están confirmados? Según Lam ¿Cuáles son los rumores? Según Lam Cuente Dicen que va a ir A la cárcel A entrevistar a Nair Galarza Wow Sería sin eso Amo que Susana Lo puede todo Sí Porque acá pedís Que te traigan Un sándwich de milanesa Ay no Pero siento que Nair Se muere por salir A lo de Susana Amor Cobrá como 500 mil dólares Para que le hagan la película Es mentira eso No sé No, no puede ser mentira Vos tenés que cobrar sí o sí Esto y más Tenés que cobrar tu vida Sí, sí, pero no 500 mil dólares No sé si es tanta plata No sé si es tanta plata Pero si Susana Hace lo del pabellón Con Nair Sería como la Chicago Las famosas estas Que se hicieron Ah, claro Literal Por ser asesina Igual ella es medio Chicago Igual Nair va a salir Con unos humos La entrevista a Susana Sí Chicos a Nair La personifica Valentina C.N.E. Es como que ya está ¿Cuándo sale? ¿Le queda poco? ¿O es tipo perpetua? No, es perpetua Perpetua mía Bueno, pero la perpetua Son tipo 30 años Tiene 25 años Y puede pedir Pero se lo puede negar A Robledo Puch Nunca se lo Obvio, obvio, obvio ¿Pero qué saldría? ¿Tipo a los 40? No, a los 55 Ah, bueno Todavía le queda Igualmente por buena conducta Y demás Se puede pedir Oh, no Sí, después de prisión Domiciliaria hasta los 73 ¿Y cómo se portan a ir? ¿Sabemos? ¿No tenía un novio? ¿Algo así habíamos visto? Estudia Estudia La tenemos en línea A la ira A la ira Y ahí la hacemos tipo ¿Qué hiciste hoy, querida? ¿Qué hiciste hoy? Bueno Mi amor Chicos ¿Y qué? No Yo te veo como que Tengo que seguir Las relaciones Ay, carol Ay, Dios Chicos, hoy estoy muy hosa Perdón Pero bueno Soy esto también, ¿no? Me encantan estos lunes de chismes Donde viene todo el resumen Del fin de semana Y te pones al día Este es un video Del cual me hablaron ustedes Cuando llegamos Yo debo admitir que todavía no lo vi Así que no sé bien de qué se trata Pero me comentaron que es una chica Muy indignada En un Zara Ah, esto fue la anécdota Que el Guardi trató de contar Y arrancó por el final Es medio Pancho esto Y tuvo que intervenir Y Sara Yo tampoco le vi Es medio lo que le pasaría a Pancho Vamos a ver porque Esto se hizo viral Una chica Fue acá al local de Sara En Argentina Hizo su descargo Al salir del local Mirá A ver Lo que Sara Argentina me acaba de hacer Estoy acá en la puerta de Sara Está quebrada En la puerta En Pate Burrich Me acaban de volviar en la cara Me acaban de volviar en la cara No voy a filmar a la señora Porque no me deja ser filmada Y no, reina Vino con un regalo Que mis amigas me compraron Para mi cumpleaños En un blazer El cual Me dijeron que por ser online No se podía cambiar Por otra cosa Que no sea talle o color Porque era online Ok, lo acepté Perfecto La verdad que me había gustado Otra cosa también Pero dije Bueno, me llevo lo que me regalaron Mis amigas En talle S Porque Para cambiarlo Tenían que devolverte Toda la plata A la tarjeta de mi amiga Hacerle la devolución de plata Yo pedirle que me transfiera O sea, era un lío Le digo No, no, no Ya está, me llevo el talle S No pasa nada No voy a joder a mi amiga Con que me transfiera Bueno, perfecto Voy a la caja Lo estoy cambiando Y me dice Me vas a matar ¿Qué? Le digo Me dice Te acabo de hacer La devolución a la tarjeta Le digo ¿Qué? La tarjeta es la de mi amiga Es lo que justamente No quería No, me dice Es que me equivoqué Me marearon Le digo Bueno, no importa No pasa nada Resolvemelo Y me dice No, no Si querés el blazer Tenés que pagarlo Y tu amiga ahora Le va a llegar la plata A su tarjeta Le digo ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo a mi amiga Le va a llegar la plata a la tarjeta? Justamente lo que yo no quiero Es un regalo ¿Cómo? A mi amiga la voy a joder Para que me transfiera la plata O sea, un desastre Que desgracia Por Dios No, bueno No puedo hacer nada Le digo ¿Cómo que no puedes hacer nada? Resolvame de una forma Tuve media hora acá Eh, media hora La pelotuda esta de Sara Ni me, ni me respondía Le decía Por eso no puedo hacer nada Ni te puedo ayudar O sea Cero comercial Cero comercial Cero calmar al cliente O sea Un desastre Un desastre No Eh, finalmente me estoy yendo con el No Ni con el blazer Ah, ni se aguarda, chicos No, eh Digo Me estoy yendo a estar el blazer Y un día tiene la plata Un día tiene un problema real Y no vas a ver cómo reaccionar Me diga que se está yendo a vivir afuera Tengo que pedirle ahora La verdad Ay, ay, ay Me la cargo a esta en vivo, eh Es un desastre Se equivocaron Yo soy comercial Lo acepto Perfecto Me equivoqué Perdón, te pido Pero se lo resuelvo al cliente Bueno, mami, qué largo No te voy a olvidar un blazer Con el problema resuelto Yo me estoy yendo Sin mi blazer Y tengo que hablar con mi amiga Para que me transfiera ¿Es tu amiga? No, ¿sabes qué? Esta hay que curarla así Y no puede resuelarla de ninguna forma A esta necesito hablar con un hacker De tarjeta Duplíquenle la tarjeta Y sácale todo A esta Chorele Todo Llámenla Chorele Whatsapp Instagram Las tarjetas Que se haga culiar Y aprenda Buscá tu problema honesto En el chat hay un Martín Pelela Dice Esta mina es la novia de un amigo No Pásame el número de tu amigo Martín Pelela Aparte rectriz Empieza rellorando No, chicos Es que eso me pareció Como un poco sobreactuado La reacción del comienzo Porque de repente Es una historia que Es un poco Que se te complicó La podés contar Tipo Che, no saben lo que me pasó Pero es muy extremo Aparte en el medio del shopping La gente pasa y la mira ¿Viste? O sea, para hacer honesto Si me hubiera pasado Yo también estaría Re caliente Re caliente Y te rompo el local Pero no hago ese papel Le devolvieron la plata Le devolvieron el blazer A la amiga Le devolvieron todo ¿Qué más quiere? No, no, no A la amiga Le devolvieron la plata Pero es un segundo Transfer de plata No cuesta nada Ella devolvió el blazer Le devolvieron la plata A la tarjeta de su amiga Y no se pudo llevar el blazer Claro Ahí le escribiste a tu amiga Le decís Che, boludo No sabes lo que me pasó Un garrón Perdón Fui a cambiarlo Por otro taller Al regalo que me hicieron Y te devolvieron la plata La tarjeta Hacen otro regalo Si querés transferirme Y si no, tranqui No pasa nada Yo quiero decir algo En primer lugar Quiero decir que Si nosotros nos estamos riendo De esto Es porque Digo Problema honesto Nosotros Tenemos algunos O sea Nos pasa esto De que se estalla en el sauna Como que tenemos Algunos problemitas Medio O sea que si nosotros Nos estamos riendo De esto Es porque ya Rosa Se va a otro lado Yo le puedo entender Que realmente Es injusto Si te hacen un regalo Que lo tenés que cambiar Por lo mismo En otro taller Otro color Porque si yo quiero Comprarme otra cosa Puedo elegir otra cosa Y es cuestión de un pip Pip Y ya está Aparte se Te equivocó la cajera Pero después digo Salir llorando Y con todo eso No por supuesto que no Era tan simple Como que elijo otra cosa La paga y decirle a la amiga Che gordi Escuchame Hubo un quilombo acá En Sara Te va a llegar Te va a llegar la plata De la tarjeta Me lo podés mandar Hoy existen aplicaciones Infinitas En el momento Y ya está Igual yo últimamente Creo que la gente Sabe que haciendo Algo así Hace cualquier cosa Para hacerse viral Eso Es eso La gente dice Quiere hacer viral No importa cómo Porque aparte Esto ¿Qué hace? Darte bronca Entonces eso se vuelve Más viral aún Porque decís Tipo Realmente vas a llorar Por un blazer Y por una ¿Cuántos likes Tienden a ese video? Y ya está Está explotado Es como la chica Es como la chica Que se había hecho Re viral también Así con ese nivel De indignación Que acabamos de ver Esa chica Otra Que decía como Yo soy modelo Y estoy Ah si Es tremendo Jamin es un tiktok Con ella Muy bien Haz Muy bien ¿Cuál es? Después lo tuve que poner En oculto Porque se me olvidó larga Pero sí Ah ok El error para mí Esta chica Perdón ¿Cuál es el video? Es el video de una chica Que habla como De las influencers Que hacen Por intercambio De ropa Hacen de modelos Y ella dice Que es modelo Y que estudió mucho Para hacer eso Y que Que cualquiera Que cualquiera Que es deforme No puede ser modelo Y ahora está de más Como poner feo Si le sacan el trabajo A nosotros Las modelos de verdad Pero aún Muy india Esta perratuda No me puedo quedar Más callada Ya Me la cargo Ahí está Es sobre moda Así que a que no le interese Que sigas croleando Y no es aptos sensibles No estoy por la hermana Beba Trabajar de modelo La new hermana Beba Personas que no valoran Su trabajo Y trabajan gratis Desde que Se incrementó Todo esto de la inclusión De que todo el mundo Es hermoso Y por más de que seas deforme Sos hermoso Y no sé qué Bueno Todo el mundo puede ser modelo Pero la realidad es que Como para todo Necesitas características Cualidades Información Que no todo el mundo tiene Información ¿Qué pasa? Cuando vos querés Ser modelo Porque el sueño De todo el mundo Es ser modelo Porque el ser modelo Es un sinónimo de belleza Y cuando el mundo Quiere alcanzar eso Que no se puede Trabajan de modelo igual Gratis ¿Cómo están? Habla el pueblo Alemán Quería hablar hace mucho tiempo Pero Igual es una chica Que humo No, igual lo tuvo Se le vino todo Tick tock encima Lo tuvo que bajar Y después salía a pedirle perdón Y las disculpas Son peores que el video Porque Te juro que En ningún momento Se entiende lo que O sea Es como que No tiene remate No se puede defender De ninguna manera Volviendo A lo del video anterior El error para mí Esta chica Es que los regalos No se cambian Sí se cambia Los regalos No se cambian Pero me quedó Grande No lo puedo usar Pancho No, te puedo decir una cosa Para mí No hay mejor cosa Que si yo le hago Un regalo a una persona Y esa persona No le gusta lo suficiente Lo vaya a cambiar O sea Quiero que lo use Lo que le regalo ¿Qué preferís Pancho? Que vaya y lo cambie O que ese regalo Pase a otra persona Porque lo regale No, o incluso boludo Hay veces que yo pienso En hacer tipo Una tarjeta de regalo Claro, pero es medio Siento que es más lindo Darle un regalo Y decirle Escuchame Lo podés cambiar Por lo que quieras O sea Quería darte algo Que siento que Te va a gustar Pero porque la tarjeta Che, toma plata Yo justo ayer hablé Eso con Felipe Dije me re gustaría Una, no sé Yo prefiero Que me den una tarjeta Una tarjeta De Amazon Me come lo que se me canta El orto Es un regalazo ¿Vos querés una extension? Sí, no Porque estamos por cumplir Dos años de novios Entonces Siempre nos regalamos Algo lindo Supongo que vamos a hacer No sé Algún plan Y nos vamos a regalar algo ¿Vuelve ya? Sí Para la fecha Sí Y Si por eso ¿No estás contenta? Porque si no Porque si no Me separo ¿Quién la avisa? No, no, mentira Obvio que no Pero sí Y Obvio que sí No Y de repente Nos vamos a hablar Che, ¿qué hacemos? Un plan ¿Nos regalamos? ¿No nos regalamos? Yo le dije Che, de repente Me re gustaría Un vale por No sé Doscientos dólares En Amazon Y yo me compro Lo que se me encanta El orto Porque a veces La pifia con los regalos Chicos, qué difícil Que es regalarle a la gente Que tiene muchas Muchas cosas ¿Cómo? Que es muy difícil Regalarle a la gente Que tiene muchas cosas Como que yo trato De pensar los regalos De una forma Que sea como más sentimental Porque hay gente Que tiene todo ¿Estás haciendo muchos regalos Carito? Sí Me gusta regalar a mí Por eso viernes Que en el cumple Te va a resultar muy fácil Regalarme algo El viernes es tu cumple Y estoy acá Así que festejamos Lo festejamos acá Arranca la temporada De los librianos Carito Sevi ¿Quién más? Titi Titi Bueno, cachete 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 hoy Cachete hoy Me había olvidado Del cumple Cachete Y no le traje regalo Y lo quería regalar Me encanta regalar a mí A mí también me encanta regalar Y no tengo ningún problema Que lo cambien por otra cosa Por eso no entiendo Yo tampoco El tema de que Si vos, Panchi Te regalé algo Y te tiene que gustar Lo que me eligieron acá Porque le pedí No, no Yo no digo que te tiene que gustar Digo que por una cuestión De respeto Los regalos No se cambian Ni se regalan Se usan ¿Cómo? Panchico, lo caro Que está todo hoy en día ¿No preferís que lo cambien Por algo que vayan a usar un montón? Sí Perdón, pero Está todo muy caro Yo cuando era chiquito Yo cuando era chiquito Y decía mis cumpleaños Yo me llenaba de los perfumes De los Paco y los Pibes Y yo en los próximos cumpleaños De mis amiguitos Tomá Era Vos me diste el perfume Le regalabas el mismo El mismo O sea, era tipo Y de igualdad Ayer salmó un debate Con mis amigos también Porque tenemos uno de mis amigos Que le regalas Algo que no le gusta Lo regala Y de repente se lo ves a otra persona Y es lo que vos le regalaste Eso sí me parece un poco fuerte Cuanchi Pero Juanchi te amo Te juro que me tatuaría tu nombre Pero Juanchi es como muy transparente Y me dice Ay no mami No me gustó Tipo lo regalé No, me dio brazo Me dio brazo Hacer eso Pero sigue un porro Siento que lo que contó Leí por ejemplo Es tipo La infancia de muchos Mi mamá Exactamente lo mismo Porque claro Es verdad Uno cumplía años Y el perfume Paco Era lo más común Que te regalaban Y de repente tenías 15 Y tus compañeros Se iban cumpliendo años Y le caigas con el Paco Obvio Sí o sí Bueno Con el perfume Paco La gente que cumple el Enero Me va a entender Eran paqueros Nunca nos hacen regalos A mí en un momento de mi vida Yo dije Yo no regalo Y bueno ¿Ponés para el regalo de tal? No Pero ya tuviste Navidad Ya tuviste Reyes Y yo Porque llegué en Enero Y ya sufrí mucho Toda mi niñez Y mi adolescencia Que no podía festejar Que no recibí regalos Como para que encima También hacían la fiesta A los demás Sí es verdad Enero y febrero Estamos juntos en esta Sí es verdad A mí este año por ejemplo Me robaron todas las carteras Y mi mamá no se dignó A regalarme una O sea Amiga reglame una ¿Sos una hija? ¿Qué problema? ¿Qué problemón? Yo me enquebré directamente Para mí Mirá Es verdad lo que dice Lizardo Yo cuando hice mi fiesta de cumpleaños Solamente recibo un regalo De Lizardo De las chicas Y otro de un chongo Que me regaló una jarra Con un perfume Una jarra Una jarra nunca Y acá Iván Iván reclama ¡Ah Iván el perfume! Menos mal La jarra Era mi chongo ¿Saben? ¿Saben que yo Ahora me cierra todo? ¡Ay qué tío! 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 La señora Expansion Agradezcan Agradezcan los sueldos que ustedes sobran Por las pizcas que se chupan Yo en mi familia No tenemos esa costumbre Tanto de hacer regalos Es como Siempre es como una cosita ¿Viste? Como que eso de sorpresas Si no pido Por ejemplo No Pero es como algo normal Y Y me pasa mucho Con Con mis amigas Que me cuesta mucho Como pensar en un regalo ¿Por qué me mirás así? Porque se te ríe Estaba el tiempo Se te ha tentado todo el día Es que yo siento que Carito Está contando algo Y ella dice Que está en una época En la que está haciendo muchos regalos Y hay algo que no nos está contando Entonces ahí es donde yo digo ¿Por qué te tengo que contar todo de mi vida? Claro ¿Por qué es interesante tu vida? Yo quiero saber ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cómo? Hace un rato dijo que Hay gente a la que no le va a contar las cosas Y se va a reservar O sea Quieres ser más reservada Pancho no sos tan amigo de Karo Ok Yo quiero saber el regalo de Juli Para el novio Le regale Un perfume que a mí me encanta Y se lo había terminado Entonces fue como un autorregalo Porque me encanta Es mi droga ¿Se puede saber cuál? Es Versace Un azul Ay sí Es un carísimo Yo lo toco una vez No Es muy rico Es muy rico Me encanta Después le compré Una camisita Así como media lino Así veranito Un jean así como medio gótico Con cruces Un montón de regalos le traes Sí Muy bien amiga Yo soy igual Un boxer Ay sí Es que ves ahí Que a Pricornios somos así Sí Son generosos A mí me re gusta hacer regalos Que a la gente le gusta Pero Hay veces que cuando tienen mucho No sabes qué regalar Yo lo dije Y lo dije como Diez veces en lo que va el año Yo hice una lista Para los mejores amigos Y puse Chicos Si no saben qué regalarme Eso está muy bueno Te aclara mucho el panorama Y me iban preguntando Che Alguien ya te dijo Alguien repitió No porque me iban preguntando Che Repasadores voy yo Bueno listo Bárbaro Yo la toalla Yo todavía te doy el regalo Está muy bueno eso Está muy bueno Un amigo hizo lo mismo A mí por ejemplo Mi grupo de mejores amigas Este año no me regaló nada Chicos Y es una denuncia Porque nunca se los dije Y la verdad es que me recontra Rompió las pelotas No dejame decirte Si te regalaron No me regalaron Te hicieron una fiesta privada Una fiesta sorpresa Si dos de mis amigas Nadie más Después de mi grupo general De amigas del colegio No me regalaron Y saben lo que más me molestó Que Yo tengo un grupo El coro ¿Qué? ¿Sabes lo que más me molestó? Yo tengo un grupo de tres Que este año se fueron de intercambio ¿No? Se fueron de intercambio ¿Lo podemos nombrar? ¿Lo podemos nombrar? Sí Viole Luli Corral Martu Viti Gachi Pachi Gachi Pachi Milu y Juli Juli Y vive afuera Entonces Ahora En el cumpleaños de la de afuera Organizaron para mandarle un desayuno Sorpresa A la del cumpleaños que vive En la concha de la lora En España Y vos tuviste que ponerlo ¿Y vos que estás acá? Después Las que se fueron de intercambio Les trajeron Como no estuvieron Para los cumpleaños de algunas Acá En Junio Julio ¿Qué se yo? Les trajeron regalos En euros Desde allá Y a mí no me compraron Ni No sé Una barrita de chocolate Son del verano Es lo que acabas de decir Es el verano Sí Es el verano Pero que hijas de puta Que ratas de mierda Son una rata Claro Hijas de puta No me regalaron nada Soli te amo Y se traían Ay la pollerita de Bershka Regalame un Un llavero Un gesto Gracias Juli No me regalo Un placer Che Y tus amigas Saben de esta indignación No se están enterando No se están enterando Porque ahora Nunca supe que me rompió Tantas las pelotas ¿Vamos a mandar un audio A tu grupo? No No se lo merecen Explota tu grupo Sí amiga Apoyo Ah estás enojada de verdad Estoy enojada Obvio que estoy enojada Pero amiga Ya pasaron meses Y además ¿Sabes lo que más me ofendió? Es que nunca se dieron cuenta Nunca me dijeron Che amiga Vos no te trajimos Y yo puse euro por euro Yo creo que vos Que regales en euros Creo que tenés que dejar De poner euros Loli Ah Pancho Vos no me regalaste nada Para mi cumpleaños No éramos amigos Pará Si eran amigos ya ahí Digamos dos meses de programa No no Si el cumpleaños Es en fines de enero No es febrero Pancho No es febrero Porque era más herida Y ahora no No me regalaste nada Perdón ¿Vos qué le regalaste a Pancho? ¿Qué le regalaste? Un montón de cosas Le regalé a Pancho ¿Qué? Le regalé una rutina de skin care Le regalé ¿El pera? Unas cosas que él ya sabe Y también le regalé Un perfume ¿Cómo unas cosas que él ya sabe? ¿Cómo unas cosas que él ya sabe? ¿Cómo tipo un... Claro Ah Maconia Che veren Fuera de moda ¿Podemos hacer como una lista ficticia De qué regalarle a una persona Que tiene muchas cosas? Sí Arranquemos Busto número uno Bueno pará La cosa le va a ser ¿Qué le regalarías a Messi? Ah y un buzo Exactamente Me encanta Poner un tipo así Para mí regalos Una lista para hacer regalos Esto le va a servir a la gente Que está del otro lado Una lista de regalos Que sabemos que sirven Y que no importa que te lo regalen Por ejemplo Yo lo dije hace un rato Repasadores Ay no amigo Me la rebaja Me la baja Vos me querés regalar un repasador Y yo me siento un trapo de piso Me toco de la mierda Hay repasadores muy lindos Repasadores para mí no entran en la lista Me parece muy feo En la mía sí Voy a anotarla Yo creo que es espectacular La rutina de skin care Porque no todos nos cuidamos La rutina de skin care es buena Es muy buena Sí es buena Pero tenés que conocer La piel de la persona Y si ya tiene ¿Qué hacemos? Si ya tiene Le recomiendo Le regalás una rutina Y le decís que son los mejores productos Porque no va a entender Pero si uno lee un producto No es tonto Para mí lo que nunca falla La big box de cena Esa va Esa va ¿Qué es big box de cena? También como un voucher Ah con voucher a un restaurante Igual es Vamos a explicarle a gente Es cuando vos vas Y le regalás una experiencia A alguien Y tiene la posibilidad de elegir Y está la opción cena ¿No? Cena, merienda Almuerzo Y después tenés spa Tirarte en paracaídas Bueno eso lo hablábamos el otro día Día de spa es regalazo también Ah día de spa Día de spa es muy lindo Sí una experiencia O sea el regalo de experiencia Está bueno Perfume para compartirla con él Por ejemplo yo le regalaría Una experiencia de la mesa 3 Que venga conmigo Ay basta No quiero Repanchín Hasta que termine el programa No quiero escuchar más Mesa 3 Basta Basta Y gracias que la tía Sebi Ya se montó la mesa 3 en un huevo Me encanta Por favor basta Para ensayar otro regalo Es que basta Que me gustaría Toallas Anoté Me mato Me mato O sea si es como Uno se va a vivir solo Y digo en ese proceso Que tus amigas Las mías quizás no me hacen nada Pero bueno Tus amigas que te quieren Te hacen un regalito Y eso está bueno Pero para tu cumple Es algo que como que Te conocen un poco más Por ejemplo Una experiencia que me gustaría Manos y pies Está buena Me gusta Pero gorda Si ya tenés canje Y escuchá Amiga Sabes que lo más Caro Hablo de algo general No hablo yo Algo que disfrutan De hecho Es cuando te hacen la carita Y mientras que te están Haciendo la carita Te están haciendo las manos Y los pies Un spa Eso va Una sesión de masajes Ay chicos Me compré Masajador de pies Un día de sauna Es bueno Me cambió la vida Lo amo Regalos A ver ¿Qué puede ser? Para mí detallitos Un detallito ¿Cómo qué Juli? Es muy bueno Por ejemplo Un perfume de cartera Por ejemplo Decoración para la casa Un bocador de labios Un gloss No saben que Para mí sería un buen regalo La luz Que tienen ustedes Uy re Así que viene mi cumple No se despiencen Está bueno ese regalo Ok Sí Un blanqueo dental No Es como un poco fuerte Siendo tipo Una lucha Una lucha te regaló Un shampoo Un shampoo Es polémico Es como cuando te regalaran un desodorante Claro boludo No va no va ¿A qué te referís? ¿Qué me querés decir? Bueno para mí recital es regalazo Vale la parada de experiencias Pero es regalazo Yo a Franco le regalé una billetera Con un tarjetero adentro Cumple de función Tipo Medias Medias está Medias de copa Medias entran detallito también Medias siempre son necesarias Una carta Muy lindo Eso sí obvio A mano Yo quiero que me regalen cartas Además en cartas Sí me gusta ¿Cuántos faltan? Te escribo una cartita Me gusta que vamos a tener Un cumple por semana Esta es la semana de cachete Sevi Y ya la semana que viene Y la otra ¿Me pueden traer torta? Sí Yo traje torta hoy Por el cumple de Fran Ahora hablamos con Botana ¿Qué es ahora? Quiero Ay traje Rogel de Maru Bontana Uy qué rico Maru Bontana En un rato vamos a revelar un video Comiendo la torta con Liz Que nos comimos toda la torta Nada Chicos en cine Che yo trajo una columna Y cuando quieran esta también Pará porque estaba linda la lista La estábamos haciendo Sí va a pasar la lista Quiero que el chat también ayude Con esto Sí chat ayuden Ayudan Una gorra Ahora que se viene el calor Sol Sí pero pensemos en algo más general Es que la gente no usa gorras Pero por ejemplo Flores Sí ¿Están ok las flores o no? Ay re Me encanta No sabés qué regalarme ¿Me regalás un lindo ramo de flores? Me muero amor Es lindo Me encanta No hay cosa que me guste más Que me regalen flores Pero un buen ramo Un chocolate El sábado me levanté A las 10 de la mañana Y Franco seguía durmiendo Y dije Empecé a ver que estaban todos subiendo las flores Yo dije No tengo flores No tengo flores Y pedí por una aplicación Que me entregan las flores ¿En serio? ¿Por qué aplicación? Por... Sí Por... 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 Y... Entonces me fui al baño Y yo ahí eligiendo Elegí el ramo floricienta No jodas Lo vi, lo vi, lo vi Están caras las flores ¿Eh? Sí Sí, boludo Yo no compré por eso Un ramo le traía 40 lucas Sí, yo no compré por eso ¿De qué me estás hablando? Dato Y cuando me acuesto Se levanta Franco Y me dice Oh, mirá A todos les llegan flores No sé qué Y yo estaba así esperando que llegue Y veía que iba llegando Que iba llegando Que iba llegando Y ahí tocaron tiempo Y le dije Uy, me trajeron un paquete No sé qué Y ahí subí Y le di las flores ¡Estás a pagar! ¡Mamigo! ¡Qué lindo, amigo! ¿Vos recibiste, Karol? No No recibí Igualmente Es una moda que... Es tipo No recibí Es una moda media nueva La de las flores amarillas Dos años tiene Y es para la... Yo tampoco Todavía los pibardos No nos enteramos tanto de eso ¿Vos, Juli, recibiste? No tanto Bueno, pero igual... Sí, en defensa de sus novios No, es que está muy cara, boludo Yo le quise comprar a una amiga Que está deprimida Fui al chabón que estaba en la esquina Me dijo ¡Vente, Luca! ¡Vente, Luca! ¡Me quise comprar a una amiga Que está deprimida! Es que sí No había azul grande Pero se estaba re depre Le pedís un combo Para eso Claro, un combo Me compas chocolate Ya te imaginas Sevi tipo En la esquina Tengo una promo De dos stories Un reel Y dos stories Bueno, boludo ¿Te acordás Lo que hicimos en Miami? ¿Sacaron por Cali? Sí, que Lizardo me dijo Tenés que ir a pedir Que te regalen Los cosos de canje Que al final me lo dieron ¿Te acordás? Ah, los macarrones Los macarrones Uy, qué rico Bueno, pero las flores Entonces son válidas Son válidas Saumerio y Palo Santo Tú también Ay, me recopas Un pack Porque el Saumerio Es caballito Difusores de ambiente A mí me la rebaja ¿Sí? Mal, me la baja No, pero el Palo Santo También para cambiar la energía Pero es cuando vos ves Alguien medio bajo Le regalás un Palo Santo No, el Palo Santo no, eh A mí me la baja El Saumerio te lo dan El Palo Santo es muy invasivo Maquillaje va Ah, reba Maquillaje va Igual que no tenés que conocer Mucho a la persona Yo, por ejemplo Bueno, pero a lo genérico Un labial reba Claro Un corrector de ojera ¿Pantuflas? Ay, pantuflas Pantuflas me gustan Buen regalo Y llama también me gusta Y llama también, ¿no? Yo quiero Si alguien me puede regalar Las pantuflas de tigre Que quiero las patitas de tigre Esas grandes Ay, güey El 9 de febrero Nadie me regaló Ni un caramelo Para mí un buen regalito También es ir como Vieron a los chinitos A los bazares Y armar como una cajita Con cositas Grújame Otro regalo Que está bueno Pero acá Te puedes juntar Con otros amigos Sábanas Ay, Nis Mínimo Arranquemos de 5 mil hilos Porque yo A mí me llegan A través de sábanas De 50 hilos Y yo no las hago Amor, a vos te allanaron Porque algo pasó Porque andás falto De toalla De sábanas De pasadores No, pero me parece Que es algo Que lo voy a usar Es como que le voy a dar Un verdadero uso Son cosas que la verdad En el día a día Yo no estoy cambiando Tipo, ay, tengo que comprar repasadores Entonces el 17 de enero Cuando vienen mis amigos Y me dicen Tomá los repasadores Yo digo, listo Me resolviste la vida Sí, un cepillo Papel higiénico Papel higiénico Anillos Rojo de cocina Para mí mazo anillo Para mí mazo Porque no sabe bien El tamaño del dedo A mí siempre me quedan grandes No, regálenme ellos Los cambios Escuchen, escuchen Si tendríamos que pedirle Que nos regalen A todos nuestros invitados De cumpleaños Un producto de un súper ¿Qué sería el producto Que quieren que les regalen todos? Por favor Uno solo Tienen que elegir De un súper De un súper De un súper mercado Sí O sea, que todos te van a venir Con una bolsita con lo mismo Claro Pero un solo producto Tenés que elegir Con cómo está la cosa hoy Repelente Ah Ay, va Perdón, pero amigo Tus regalos son de gente jubilada Sí, sí Estás teniendo un tema Ahí para constelar Y mirá que mi plan Irán de hacer sexo en el city Yo saben que Crackines ¿Qué es Crackines? ¿Eso se vende en el chino? Crackines No, no, chicos Los Crackines Ah, los Crackines Los... No ¿Qué es un Crackin? Perdón, no ves Las galletas de arroz Pero verde Sí, el paquete verde Que son como muy... Ay, ni un pedo No, no Es una galleta de arroz Y te retiras No, no Es que no es galleta de arroz No, yo sé cuáles son Las chiquititas Las cuadraditas Sí Increíble Ah, ya te cuidamos Bueno, ya estamos hablando De un súper No es que ¿Qué te puedo pedir? Toma este regalo Una papas fritas Yo sigo molestiendo Las papas fritas O un queso rico Eso Pero pensá que todos Te traen el mismo Se te pudre Ay, Gordi Pero me llegas a regalar Una galleta de arroz Para el día de mi cumpleaños Y yo No te invito más Te cuidamos Me cuidamos Nos cuidamos Fueron guías Pauquitas Yo pediría papel higiénico Yo siempre Me quedo sin papel Yo también me quedo Mucho sin papel Yo pediría vodka O sea, ser interino Me acuerda de tener Ese problema Un vino Un vino Ahí va un vino Ahí me ilumine Aceite de oliva Aceite de oliva, chicos Un vino Pero vino Muy buen regalo Pero un vino Bueno No me traigas El que está en sachet El más caro Un champagne ¿Está para hacer tipo ¿Qué le regalarían a cada uno? Sí Sí, me gusta Parate No, libre 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 Por ejemplo ¿Qué le regalarían a la tía Sebi? Yo a la tía Sebi le regalaría Un corrector de ojeras Ay, eso es una mierda de personas Pancho es medio malo cuando quiere tía E Mirá Tía Pancho, ¿por qué pita tía E? ¿Por qué? Me pareces un irreverente Irrespetuoso Pero pará Un atrevido mal educado Tenemos que pedir make up nosotros Vos y toda tu producción Para Loli o Cabril Devolvéle, devolvéle Para Loli o Cabril la boca Es para empezar a mesa 3 Ahora vas a tener la posibilidad De hacer mi regalo Seguí, seguí, seguí Lo voy a pensar Ahí está Dejámele a pensar Para mí El aparatito para hacer No, no me jodas No, para Pancho, seguí Pero claro Siga la ronda Regalos para Sebi Yo le regalaría Lo que dijo Caro hace un rato La lucecita para hacer videos Ah, sí, sí, sí Siempre viene bien Yo también Para los eventos Yo algo para hacer Tipo como una Una decoración esas Que son como tubitos con láser ¿Viste? Como para poner atrás De tus videos también Ay, me reclamo Qué lindo Para el set O un vino yo también Para que veas X and the City Cuando sean tus viejos Ay, sí El mejor palabra Yo te regalaría Un rompecabezas De 5.000 piezas ¿De qué? De lo que vos quieras De lo que vos me pidas Para que con tu novio Lo hagas Tiene que ser sorpresa Algo de Disney Ok, de Disney Y yo unas gafas Siento que te revio Para tapar las ojeras Hijaos de la puta Qué horror Yo de acá voy directo A lo de No se te habían perdido No te habían robado Unas gafas a vos Sí, las Mellor Pero ya me dieron otras Ah, de canje Amor Yo ya te hice regalos ¿Y a mí? El viernes no es pe... ¿Qué me regalarías? Te regalarías un tapado Una colita con un moño Porque te haces muchos peinados Ay, sí Me encanta Alto regalo Yo un agua micelar Gracias Yo a Carola le regalaría un collarcito de un lugar que sé que le va a gustar Ay, sí Yo te regalaría la luz que recién pediste Yo te regalaría, viste, como esas cosas que hay para, como que proyectan estrellitas Ay, lo tengo Lo tengo Así que siento que eso por un lado Y después, si no, un día de spa o algo así, siento que re Ay, te amo Qué bien, muy bien Y al Gordi Una remera de River también, pues Sí, sí Re Yo, Gordi, te regalé un peluche ¿Un peluche? Sí Un peluche No tengo peluche, nunca me regalaron uno Ay, ¿de verdad? No, no tengo Yo tengo muchos Yo al Gordi le regalaría... Ya, a ustedes tres ya les regalé este año ¿A mí qué? A vos, el collarcito Ah, entonces me lo regalaste Estamos viendo Si encuentro otro, va bien Al Gordi, ¿qué le regalaría? Es que le regalo mi amor todos los días No vale, Lizardo, tienes que hacer algo material Si no, no pierdo el cerebro Te mato si mi amigo me responde eso No, al Gordi le regalaría una remera de una marca que sé que le gusta mucho Ok Y que sé que la va a usar y le va a gustar que se la regale Yo le regalaría un turno en Maidana Peluquerías para que se vaya a hacer el color rubio que le queda muy lindo Ah, en buena rubia, entonces Sí Listo Loli Ay, que vaya otro, estoy pensando Ah, yo también estoy pensando Ah, Juli ya dijo peluche No, le faltan a los chicos Yo también estoy pensando No, yo estoy pensando Ah, no, dijeron Eh... La luz también le va a gustar al Gordi La luz, dicen que la luz le va a gustar Yo siento que productos de skin care Que él se le recuide a la cara Ay, me encanta Productos de skin care te gustan Sí, todo Yo al Gordi le regalaría Anillos, sí Un ballet en Midway Ay, me encanta Como la que es difícil regalarte No, yo siento que te regalaría Pero una que no consigas Alguna pollera muy canchera del estilo que vos usás, tipo medio brat Ay, amo Amén Me compré en ayer cine Yo te regalaría esa almohada que se usa nueva para que va entre las piernas Ah, está buena eso La que es de la chorizo Me gusta Sí, dice que es como un chorizo Me gusta, me gusta Yo voy a decir entradas para Emilia Pero también es algo que Julia Cecilia consigue 5 Y porque con YPF Club No, igual las compré Las he comprado ¿Las compraste? Sí, las he comprado No puedo ir al Vélez porque justo estoy en Mendoza ¿Los dos días? Justo el día de octubre me voy a Mendoza Ay, yo también me voy a Mendoza el día de octubre Ay, yo siento Sí Ay, mirá, ¿con quién vas? Con una marca Mirá Qué lindo, claro Sí ¿Y vos? Yo me voy con mis amigas Amo Che, ¿cómo te gusta Mendoza, eh? Sí Ay, me encanta A fin de año también voy a ir a pasar a Mendoza Te encantó Mendoza Estoy enamorada Nunca fui Estoy chucha que voy No, vas a amar A vos que te gusta el vino Vas a amar A vos que te gusta el vino Che, me acabo de acordar de un video tuyo que se hizo muy viral Que lo parodiaron mucho Que vos decís como Ahora estoy súper otaku Y me encanta todo Sí, Hello Kitty Eso Algo de eso lo regalaría Ya me enteré que se dice kawaii Kawaii No es otaku Pero sí, chicos, de verdad O sea, me agarró mucha obsesión con Hello Kitty Pero ya es grave Me compré mucha ropita en Hello Kitty Allá es la nueva moda Es la nueva moda Todos los locales tienen cápsulas de Hello Kitty y sus amiguitos Me tatuaría un Hello Kitty, ¿sabes? La cabecita Como Hello Kitty Y bueno, no sé, capaz de empezar a ver anime y todo Amo, bueno, algo de eso te regalaría Voy a la Bond Street y te compro algo de Hello Kitty Amo, por favor, me encanta A Loli Una cartera Yo a Loli le regalaría Un producto de skin care, le regalaría Que le gusta mucho A un saco ¿Por qué le estás atacando por la alergia que tuve la semana pasada? Pancho, ¿con qué me querés generar una rivalidad con un compañero? Con un amigo Un amigo Yo a Loli le regalaría también una experiencia, yo creo Tipo spa, medio Spa Para que haya un pelo Yo a Loli le regalaría un peluche 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 ¿Vos, Juli? Yo te regalo un lipcom de viñador y los Me encanta Pancho, ¿vos dijiste? Una cartera Una cartera Ya está, ahora hay que cumplir con todo, ¿eh? Para falta de regalo es para Pancho No, faltan los regalos para el conductor también Ah, para mí Sí, bueno, lo mío es repasador, toalla Yo un gorrito o una gorra Me gusta Usa mucho Sí, lo que ahora estoy usando mucho porque no estoy bien con mi pelo Yo te daría algún producto denim Para tu cumpleaños que seguramente va a ser denim Y lo puedas utilizar ¿Otra vez vas a denim? Va a ser denim Boldos Boldos Ojalá que me invites Si vas, te invite igual Tardé, pero te invite Para, y falta Pancho ¿Qué le regalamos? Yo estoy muy ofendido Y no se me ocurre algo tan cruel para recomendar La máquina que te pajea ¿Hay una máquina que te pajea? ¿Lo ves? Sí, por supuesto ¿Hay una máquina? Qué bien me vendría El tubo, el tubo El tubo ese Qué bien me vendría ¿Sabés qué te regalaría? Un vale para que empieces terapia Perfecto Me encantó Me encantó Sí Yo a Panchi le regalaría una bebida alcohólica ¿Qué? Ay, perdóname ¿Grupo de autoayuda? ¿Cómo? ¿Querés un grupo de autoayuda? No Entendí que me dijiste eso No, no, no No, te regalaría una bebida ¿Una bebida alcohólica? ¿Una qué? No sé Ah, un libro de autoayuda Ahí va, muy bien ¿Vos estás diciendo los propios regalos para que sea gracioso? Está generando el contenido Están diciendo algo que le tienen que decir para que... Estoy vamos a... Muy bien Estar vando su clip Se puso en modo Facebook de pronto O sea, para la situación Aparte siempre la cochea a Carola y la pone nerviosa ¿Por qué te cochea de repente? No sé No es el riso de cochearme La pone nerviosa Más allá de los reales lo importante es el amor Yo te regalo un pase al bordo No, yo le puedo decir el día de la pancha No, por ejemplo, yo les digo Yo con un ramo de flores y una carta soy feliz Ok Yo me sumo con la tía Sebi Quiero decirle a Pancho que te regalaría una mesa Para que la pongas al lado de la mesa 13 Que sea un poco más grande Y que entre un poco más gente Una pliegable, amiga Para que la lleve así al boliche Porque es muy chiquita Mesa 13 a mí me agarra Como esa Ya vas a venir Ya vas a venir, Sebi Basta Yo me sumo con vos, amigo Le regalo un pase al bordo Ya que vos te lo analicen O sea, ya no está bien Ay, Dios Me hace intentar Yo, amigo Te regalo una cena para que vayas con alguna chica Y yo si le toca hacer un regalo a Pancho Le regalaría el Fiat Mobi Ese es un buen regalo para Pancho Pero el mío no puede estacionar en ningún lado Porque imaginate manejar por la ciudad Llevándote todas las miradas Y estar adelante siempre Bueno, ahora es tu momento de vivirlo ¿Cómo? Subiéndote al nuevo Fiat Mobi Con Central Multimedia De 7 pulgadas Y estética trekking No esperes más Fiat Mobi Lleva a tu mundo ¿Dónde se metió, Carolita? Estamos preparando acá Porque hay una sorpresa hoy ¿Ya dijimos las sorpresas que hay hoy? Amo Todavía no dijimos nada, ¿no? Estamos muy en las sorpresas Quiero ver si el chat adivina Cómo cerramos el programa de hoy Una pista, ¿o qué? Alguna pista Por dos ¿Cómo es que se dice dos por...? Ah, ok Algo que es doble Claro Ok Ay, Pancho Lisa y Lourdes de Bandana Los Pimpinela Bueno, ese vi Paco y Catriel Sí, lo sé Ah, esa es Me estoy haciendo chistos Por dos Mientras vemos el chat Adivina Quiero que veamos la tapa De revista Pronto que llegó Sale este miércoles Blanco Che, cuando emiten a las K-Os Quiero venir, por favor Sí, tienen que venir urgente Me fascinan las K-Os ¿Está la revista Pronto de Panchi? ¿Cómo de Panchi? No entiendo Sí, ahí está hablando con Ahí viene Ahí está Mirá Mi medicina es el sauna Ahí está ¿Esa es Pancho? Me está jodiendo La revista Pronto Pancho, ¿qué es esa foto? ¿Quién te la sacó, Pancho? Parece una campaña política Sí, sí, sí Era una campaña política Me encanta porque la revista Pronto es una revista media... No, no es jodiendo Le jodiendo el barbijo ¿Qué es lo que te cuelga ahí, Pancho? El barbijo El barbijo ¿Y quién tiene esa foto? ¿Fuiste político, Pancho? En un pasado bastante lejano Mentira Ahora por lo que me hiciste a las ojeras te voy a encontrar alguna causa ¿Y cómo pasaste? No, no, no Cero, pero no tuve ¿Cómo pasaste de ser político a la mesa? Tres Show Yo sí funcionaba el show Pará, pará, pará ¿Fuiste político, pero lo estás diciendo seriamente? ¿En serio? Y era algo que nadie sabía ¿Cómo tiene esa foto? ¿Quién tiene esa foto, Has? La hemos encontrado en redes sociales Pero bueno, aparentando que está Juli acá con nosotros La semana pasada estuvimos viendo cómo hacer el cuadratiño A nadie le salió Y a vos te salió espectacular Ay, sí Me salió, me salió ¿Cómo es la técnica del cuadratiño? Bueno, lo demuestro Vamos, a ver A ver Primero, una clave es poner el celú Bastante como medio plano Que no se te vean tanto las piernas Para el video Claro No te vean solo el culito Claro, eso es clave del cuadratiño El plano del celular Bien a la ras Al ras del culo Como inclinadito Inclinadito Bueno, no sé explicarlo bien, lo hago Y siento que tiene que ver con las rodillas ¿Puedes ser con la música? Dale Corazón está lleno de alegría Baile funky Pa' todas esas meninas ¡Me va tú a té un amanece! Eee, 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 eee oui, eee, 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 theyee equations Eee, eee, ree, eee, 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 eee ¡Ey! Maconny ¡Ey! ¡Allá! ¡Ahhh! ¡No! ¡Jamás! Me caigo a pedazos con mi cuadradito. No, no lo explico, a ver cómo es. Para mí es tipo... Ni aunque vuelva a nacer, Juli, de verdad. No, 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 no creo. No, pero antes lo subiste el culo. No, gorda, no entiendo. Pasa que tiene mucho movimiento el culo. Tiene vida propia. Claro. Claro, el culo solo tiene vida. Juli, se debe del misterio si lo haces... El culo apaga portes. Si lo haces mirando para adelante para ver las rodillas... Hay un tema de rodillas. Hay algo de rodillas, ¿no? Hay algo de rodillas. ¿Alguien escuchó que la tía se dijo el culo apaga portes? Porque estábamos a la hora que tiene vida propia, chicos. Igual yo tengo bastante culo. Sí, amiga, qué guay chava. La verdad que no he dicho por mí. Te van a asustar hasta llegar. Bueno, para los que tengan ganas de ir a ver Emilia, la semana pasada sorteamos dos entradas. Con YPF Serviclub. Así que nada, ya sorteamos dos. Y como lo prometimos, hablamos con nuestros amigos... Lo prometido es deuda. De YPF Serviclub. Y esta semana también se van dos entradas. Qué bueno. Se vienen los veles de Emilia. Y si no conseguiste entradas, te las damos nosotros acá en Roomies. Porque nuestros amigos de YPF Serviclub nos dieron un par de entradas para ustedes. Así que vamos a estar sorteándolas en estos días. ¿Sí? ¿La semana? Sí. La otra forma de participar es sumando chances con YPF Serviclub. Por cada mil sumás una chance cargando combustible o tomándote algo en full. Si todavía no sos socio, hacelo ya porque te regalan cinco chances de bienvenida. Comenzá a sumar chances. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. YPF. Chicos, qué cine va a ser ese show, ¿eh? Increíble. Bueno, te gustan venir a verlo. Sí, la verdad es que sí. Qué video subió entrenando. Se puede ser tanto. Sí, se está preparando. Y vieron el que se viralizó como un poco el escenario, la escenografía. Ay, no lo vi ese. ¿Sí? Como el dibujo. Como si fuera el plano, digamos. Yo no quiero ver nada. ¿La vi? ¿Cuándo la vimos, Emilia? ¿Cuándo estuvimos? El viernes. El viernes a la tarde y no nos va a despolear a nadie. Ay, ay, ay. Está muy hermosa. Sí, yo ese video le respondí, no podés ser tan linda. O sea, no podés. Es muy linda. Y qué momento también, ¿no? ¿Ella sabrá lo linda que es? Dos veles, boludo. ¿Vos decís que lo sabe? Ella lo transmite. Lo transmite. Para mí no es tan consciente de lo linda que es. Para mí no. Es hermosa. Hermosa y la va a romper. Así que se vienen estos dos veles. Y muchas gracias a la gente de YPF Service Club. Porque sé que hay mucha gente del otro lado que se quedó sin entradas. De hecho, están pidiendo. Estamos viendo. Estamos viendo si voy a uno o a dos. Pero yo creo que sí. ¿Quieres ir a los dos? Vayamos todos juntos. Ahí está el entrenamiento de ellos. Ah, vos que seas el que está viendo. Obvio que no está viendo ver a los dos. No, estoy viendo porque tengo un casamiento también de mis primos justo en esa fecha. Así que estamos viendo. Tenemos. Que vos sos parte de la familia Ponce. Está invitado. Tenemos. Está invitado. ¿Lo invitó al conto el otro día? Está invitado. Ah, claro. Ok. Ahí la tenemos a Emilia preparándose para los dos veles. Dándolo todo, ¿eh? Ay, chicos, la amo. Ay, quiero ir. Yo, en estos días, si quieren voy a mostrar la comparación de Emilia entrenando y yo entrenando. Dale, dale, dale. Es porque. Ay, por favor, sería así. Sí, la TikTok. Ojalá saliera así. Bueno, tenemos columna de Sebi. Tenemos columna. Entró. Hoy entró. Hoy entró. Bueno. Les trajo un tema. Vieron que el otro día yo les traje como un poco un chisme de TikTok más como Estados Unidos. Sí. Y hoy vengo a traer un poco eso. Es algo que está muy en auge en el algoritmo de Estados Unidos, que son las Trad Wife. Traducción, esposas tradicionales. Son un grupo de mujeres que un poco quieren como reivindicar los, digamos, lo que era antes, como los valores de antes. Se visten como en los 50s. Y hablan de que, bueno, de que tiene unos discursos, la verdad, muy anticuados. Miren, si quieren, podemos ver un poco ese video. A ver, vamos, veamos el anterior. A ver. Es todo un mismo video. El hombre, él es el proveedor, el maestro, el maestro, el maestro, él va a ir a la casa y trabaja. El mujer, la esposa, ella es el maestro. Ella toma la casa, ella toma la vida, ella toma la vida, ella toma la vida, ella toma la de ella, y ella toma la cocina y la limpieza. Los hombres están luchando para estar en las mismas posiciones como hombres, indoctrinados para enfocarse más en sus carieres y menos en su casa. Cuando Dios creó hombres y mujeres más que solo biológicamente diferentes, nuestras ruedas son para complementar a los otros, no para competir. Nuestros hombres son para ser los ganadores de carne, como somos para... Va por ahí. Como una moda, una moda. Es una moda de mujeres que sostienen este discurso de que el hombre, en su naturaleza, está que tiene que salir a trabajar, ganarse el pan, y que la mujer lo tiene que esperar en la casa, tenerle la comida preparada. Cuidar a los hijos. Cuidar a los hijos y demás. Claro, estas chicas también lo que hacen es como toda una movida de que ellas hacen todo, ¿entendés? Ellas hacen el queso, ellas ordenan a la vaca, ellas hacen todo, ¿entendés? Porque hay una granja. Claro, porque hay una que se llama Valerina Farm, que es el caso de una muy conocida, que el esposo de ella es dueño de... Sorry, lo vas a contar, si lo vas a contar. Sí, 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 lo voy a contar. Era parte de la columna. Perdón, perdón, perdón. No, sí, es lo que dice ella. Hay una que es muy famosa, se llama Valerina Farm, que es ella. Que, bueno, sus videos, si quieren podemos ir viendo como de fondo los videos, son un poco esa estética como de más de granja, ella ordeña a la vaca, recogida, coge las frutas, vale gajinero. Tiene siete hijos. Tiene ocho hijos. ¿Ves? Ahí va, son un poco como el mood de los videos de Valerina Farm, ¿viste? Un poco la onda tipo Anne Wittany, ¿no? La época. Total, total. Como medio familia Ingalls, ¿viste? Sí. O sea, me parece re lindo, pero bueno, tenés que tener esa posibilidad de vivir en un campo así y... Por supuesto. Sí, igual más allá de la posibilidad también está el mensaje que se le da. No, eso es obvio que no. Es un discurso... Obvio que atrasa. Es un discurso muy peligroso porque una cosa es que vos digas, mi sueño de toda la vida siempre fue ser un ama de casa y cuidar a mis hijos y cocinarla a mi marido. Y es válido porque cada uno tiene la expectativa que quiere para su vida. Pero otra es dar ese discurso de la mujer nació para esto y el hombre nació para... Eso es malísimo. Pero hubo toda una polémica con Valerina Farm, que por eso traje esta columna, que hubo un video que despertó indignación en la gente. Es un video donde el marido le da un regalo de cumpleaños. A ver qué es el regalo. Y, bueno, quiero que lo vean. Justo que hoy estuvimos con los regalos. Justo los regalos. A ver qué le da. Es mi presente de cumpleaños de Daniel. Probablemente no hay tickets a Grecia. Muy bien. Y no, no, no hay tickets a Grecia. No hay tickets a Grecia. Es de Ucrania. Entonces, ¿tipos de la gente? Es de la tripartita. Yo no estuve hasta la familia de Egato. Es de la que estamos en la Iglesia. No hay tickets. Ella finge felicidad, pobrecita Ay, me da mucha lástima ella Él la graba encima Y es que él debe ser un hijo de puta Y ahí va, sale este video Se recontraviraliza Y de la mano de que se viraliza este video Se viraliza una entrevista de ella Donde cuenta la historia con Daniel Daniel era medio Una Martha Scott Él es hijo de un dueño de una aerolínea De aviones Y está obsesionado con ella Y con que ella le dé bola Y ella en varias oportunidades Lo rechazó Le dijo que no estaba interesada Ella estudiaba baile En esta universidad de Nueva York Re famosa, la de arte Bueno, no me sé el nombre Esa, ¿cómo es? Julliard Estudiaba baile ahí O sea, estaba muy en su carrera de bailarina Y lo rechazaba este tipo Le decía, no, mira, yo no estoy interesada en salir con nadie Estoy muy enfocada en ser bailarina, qué sé yo Hasta que un día ella se toma un vuelo Y quién se le aparece en el asiento al lado Daniel A propósito Y era un vuelo como de ¿Vieron esos vuelos de 14 horas? Entonces ahí Daniel, es la mía Se la levanta Muy obse Muy obse A los tres meses se casan A los cinco meses ya está embarazada Y de repente ocho hijos al hilo Tremendo Y esa es la nueva vida de Baleinia Farm Igual también habla de un poder que tiene él Porque para poder acceder a los datos De dónde se sienta Dónde está Digo Él es el dueño Vieron esa aerolínea Que se llama JetBlue O una cosa así de afuera Que vende como vuelos más low cost Él es el dueño Y Nada O sea Venden mucho Tienen mucha plata Porque Tienen como precios Muy baratos de los vuelos Entonces está Con más motivo Con más razón entonces Digo El regalo Por eso mismo Igual sacando el tema de la plata Digo Puedes darle otra cosa Es que por eso la gente se indignó O sea Sos dueña de una aerolínea Sos dueña de una aerolínea La chica quería Los pasajeros La tenés laburando En todos los videos Pobre que te ordena la vaca Te hace de todo Y le regalás un delantal para huevos No A mí igual Lo que Lo que veo de ese video Es Yo no sé si ella lo sube Como una señal Como de Che Alguien ayúdeme Porque No es normal que ella Por ejemplo Suba ese video Diciendo Ay Los pasajes agresía Los pasajes agresía Y después que Claramente En el video se ve Que no era lo que ella quería Y es raro que ella lo suba O sea No sé si es O una señal Que ella tipo Che alguien que me ayude Y se dé cuenta de esta situación Porque no puedo salir O ¿Por qué será? O sea es raro Eso también puede ser una opción No creo chicos O sea yo creo que ella La debe estar pasando re mal De hecho Su nombre Valerina Farm Valerina Porque siempre quiso hacer como Baile Y todo eso Era su sueño Pero hay una realidad también Si te hacen ese regalo Y no estás contento Y vos estás diciendo Ay Son unos pasajes agresía Son unos pasajes agresía Y te regalan un delantal Para juntar huevos Digo No lo subís Es como que yo estoy esperando Que me regalen No sé Cualquier otra cosa Y me regalen El repasador El repasador Claro Pero por eso digo O sea no es normal Que ella suba este video Por eso para mí La debe estar pasando re mal Por adentro O sea siendo que ella Se está sometiendo Un montón de cosas Que en realidad no quiere hacer Y además andás a ver Quién es el O sea en este caso Era él el que grababa los videos Y yo creo que Muchos de los videos Que ella sube Porque yo también La tengo re stoqueada Porque me encanta ese chisme Y también a otras Que pertenecen a esto De Tradwife Y que se yo el concepto Muchos de los comentarios Dicen que mismo él Porque en este caso Son todas mujeres Las está obligando Como a hacer este tipo de videos Y que está atrás diciendo Tipo bueno Vos tenés que hacer este video Tenés que cocinar Tenés que lavar Tenés que planchar Y que él las obliga A través del video Andás a ver Cómo es la situación Adentro de la familia Si él la obligó A subir el video Por alguna situación En particular Porque hay gente Que está loca Y andás a ver Si no saben Son personas violentas Tipo Bueno ya de por sí Como ella relató Que lo conoció Es medio No sé si violento Es freaky Es freaky Es polémico Sí, sí, obvio Hay una que Bueno vos Liz Me dijiste que sos muy fan De una de las Tradwife Que es Rorro Sí, no sé si fan Pero la tengo muy vista Porque me aparece mucho En el algoritmo Porque me da mucha intriga Y sí se generó Mucha polémica También en España Con ella Sí Porque la gente Era como que Le empezó a decir Como salida ahí Salida ahí Salida ahí Ella tuvo que salir A explicar y decir Yo estoy feliz acá Y yo la vida que tengo Es por elección Y no porque me estén obligando Igual Es de España ella ¿No? Es de España La pueden buscar Si Rorro es Que es tal cual Lo contaste vos Ella hace videos Diciendo como Voy a esperar a mi novio Voy a esperar a Pablo No, a mi me indigna Me indigna Chega Pablo Aquí le traigo Tus cosas Ya rompí los huevos Hice el pastel Y la gente Está sometida Alguien que la ayude Alguien que la ayude Ella va a una entrevista Y dice Chicos Cármense Porque yo esta es la vida Que elegí Es lo que a mi me gusta Lo que siempre soñé Viste como Bueno pero yo creo que ahí Hay un discurso Que es falso El otro día Escuché que no sé Si lo escucharon En el podcast Que no tiene nada que ver Pero en algún punto Lo relaciono De Mie Granados La cruda De Julieta Prandi Que cuenta Toda su situación De violencia Y demás Que claro Ella tuvo hijos Con su ex marido Que la estaba pasando Como el orto Era una persona Que ejercía violencia En contra de ella Y ella contaba Que estaba atrapada O sea que vivía En Escobar Con su marido Y con sus hijos Y que realmente No podía salir Y que él La acompañaba Al gimnasio No la dejaba manejar Y era toda una situación De violencia O sea para mi Esto es violencia O sea No hay otro mensaje O sea para mi Es imposible Que la persona Que está haciendo el video O sea si Salvo que eso Que vos realmente digas Che es mi sueño No pero esto que dice Claro puede ser también O sea No 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 Cero Pero ella en muchas entrevistas Contó que realmente Su sueño frustrado En la vida Era ser bailarina ¿Entendés? Y que nunca lo siguió Por esta situación Bueno pero a ver Mi sueño es ser futbolista Y no me dan las condiciones Sí pero boludo Estaban llegando en julio Siento que esto es una cultura de vida O sea en parte No sé si es violencia puntualmente Para mi si Cuando hay gente que vive así Que se la toma así la vida Y que no No puntualmente hay una persona Que está sometiendo a la otra No no bueno a ver En este caso lo que explican ellos Entiendo que Sí Un poco se va a entender Como que ella tenía un sueño Que fue frustrado finalmente Y estaba en camino a Hacer algo con eso ¿Entendés? Pero digo la otra La española Si ella dice que era su sueño También está perfecto Esto es revalido Es súper válido Eso es revalido Y como yo digo Es válido tipo La que dice como Este es mi sueño Otra vida La casa La familia Cocinar Como así no es válido La que te vende el discurso De la mujer nació para esto Eso es tipo malísimo Claro pero Pero volviendo Volviendo a lo del video Digo ¿Está chequeado Que el chabón tiene posibilidad De regalarle el pasaje a Grecia? Por ahí dice Claro boludo Te quiero contar que además Por ahí es mucho más valioso El gesto de regalarle eso Y después El pasaje agarra llama Y se lo saca al final Igual te puedo decir una cosa Ya de por sí La mina arranca diciendo Hay unos pasajes a Grecia Y le regalanan Está raro Y hay muchos también ¿Vieron esos psicólogos Que analizan Tipo las gestualidades Cómo mira la cámara Vieron que el cuerpo Como habla Dice muchas cosas Más allá de lo que vos Puedas transmitir Con las cosas que decís Y hay un montón de psicólogos En TikTok Que como en distintos videos Como hacen hincapié A distintas miradas O cosas que hace ella Y además Estamos hablando De una familia Que es multi Multi mega millonaria Que tiene su propia granja Y que además Comercializan todos sus productos Tipo tienen sus Sus quesos Sus huevos de granja Sus no sé qué O sea Realmente es insólita La plata que tienen Y la mina pobre Tipo se la ve En el video Queriendo Un viaje A los pasajes Regala el puto pasaje Dueño de una aerolínea Da mi pasaje La coche de tu madre Es como que No sé Y también habla De un rol De ella Tener que esperar Que tu marido Te regale los pasajes Cuando no tenés El lugar Como para sacártelos vos Habla también de algo Ahí también ejerzo Como una violencia De estar esperando Estar esperando Que el señor De la casa Te autorice O toma la decisión De regalarte Y darte ese beneficio Cuando tranquilamente Con todo lo que la mina labura Podría sacarse pasajes En business A donde tenga ganas Y además se la ve siempre Viste que se la ve siempre En la casa Tipo nunca salió En su vida De la casa Parece prisionera La mina No sé Comer pan Van hechos por vos ¿Entendés? Como Es medio una obligación Como los mezquitos Claro Como los amish Ponele Tampoco lo que se muestra En redes Es 100% verídico Por ahí Es lo que te muestran Porque es el personaje Que les garpa Y de pronto La vida es otra Eso puede pasar Eso también puede pasar Eso puede pasar Yo elijo No creer Cada cosa que veo en redes Porque si no Igual Panchi Tampoco está bueno Elegir no creer Las cosas que No te convienen Creer ¿Entendés? Pero ¿Por qué no me va a convenir? Si genera una alarma Digo Hay que creer Digo Tampoco puedes subestimar Todo el contenido Porque digo Entiendo que algunas cosas Digo No tomarlas tan en serio Cuando son banales Pero digo En este tema Donde entra La vida de una persona Me parece que es como Está alarmando también A la gente Pero es como Te entiendo Y entiendo el punto Pero es como que también No sé Hay un montón de parejas Que hacen contenido Se me viene a la cabeza Jero Freixas y la mujer No me imagino Que cada comida de ellos Sea Jero Freixas Hablando de Messi 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 O sea siento que tienen Una vida atrás de ellos Eso tiene un Atrás Tiene un contenido Humorístico Guionado Esto es una mina Cocinando panes Todos los días Que obvio Hizo 700 ¿Entendés? A lo que voy 700 mil panes Es un contenido Igual que está Re en auge Porque no saben Lo bien que le va A todas estas Traturas Tipo Entrás a los TikToks De cualquier error O esta balería farm Todos los videos 20 millones de vistas 19 millones de vistas 30 millones de vistas Como todos Uno al lado del otro Es que también Es una forma De marketing también Algunas sí también Eligen eso De generar La incertidumbre En la gente Y me parece Totalmente Morboso Y necesario Y digo No es la forma Pero después Yo pienso Y digo No Ponele que la mina Quiere ser viral Entonces quiere que Todos sus videos De los panes Sean virales Y quiere ganar Guita a costa de eso Y no se puede comprar El pasaje a Grecia Para irse sola Pero por ahí Es parte de la estrategia Y quizás Bueno si puede ser O sea yo no digo Que uno tiene que querer Todo lo que ve en las redes Pero también O sea tampoco Elijo comentar en el video Y decir Andate de ahí Flak O sea mi suposición Es que la piba No la está pasando tan bien Ni tampoco tiene autonomía Para decidir Tipo pobre Quería el puto pasaje Y el chabón le regaló Un delantal Que sale dos dólares Para reglestar huevos Que deprimente Me reprime Con eso es que Aparte No es que te regaló Un delantal O sea te regaló Un delantal muy específico Tipo che Toma andá a juntar huevos ¿Entendés? Es re feo Sí Nos parte horrible Para colmo Y además se ve como Ella estaba esperando Realmente otra cosa El pasaje ¿Entendés? Realmente todo menos Un delantal de huevos O sea Ahora entré igual Un poco en la duda De que tan Yo me acuerdo mucho Una vez El primer evento De influencer que tuve Con una agencia Que me representó Un tiempito Llego Y veo A una pareja Que yo consumía Que hacían videos graciosos Entre ellos dos Le digo Ay chicos Yo los amo No sé qué Le digo Hace cuánto que están casados Y dicen Bueno te vamos a contar Un secreto Somos hermanos Me dice No Te juro Yo le digo No Se me descompaginó El cerebro Y dice Claro me dice ¿En qué video Nosotros chapamos O nos tocamos? Y mi cabeza empezó Como No Si es toda una Es una peli Claro Y la hija Y el chabón me dice No la hija es Mi sobrina La hija de ella Que hace como De nuestra hija No Ah igual un poquito turbia Un poco turbia Y ellos hacían como Todos sketch cómicos Que es verdad Claro nunca se chapaban Ni se desañaban Había una situación erótica Pero Todos los videos Eran de pareja No que raro En tiktok también están jugando Yo conozco Todos padres de hermanos Que están jugando Como que son pareja Pero no son pareja Pero son hermanos Bueno vaya Turbio ¿Quiénes son? No no son Ya no son tan conocidos Ah Pero te los busco Raro Raro Subían videos Igual si A ver Es eso lo que decía Juli Tipo la gente hace cualquier cosa Para hacer viral Re Eso también Banco Banco pero Está bien Igual en este caso O sea A ver Uno dice Uy si que turbio Pero actuaban Que se yo O sea Es como que No es que hacían contenido erótico Pimpinela Cantando Claro como pimpinela Entendés O sea Pero es verdad Que no era lo que parecía en redes Yo les había Me había comido la peli De que eran Tan casados De que Digo ay que divinos Como que graciosos que son Y no Que divinos Para mi lo raro de esta historia De Valerina Es que ella nunca salió a decir nada Tipo che Esto que me dicen Me lastima Me molesta No es así No salió a desmentirlo tampoco No la tranquilidad Que claro No la tranquilidad De que la gente sepa Que realmente está bien Y que todo lo que sucede Es por elección Y que no le está pasando mal Hay muchos ¿Se acuerdan de Marina Joyce? No ¿Se acuerdan? Ese fue como el primer caso Así de Era una youtuber Que tipo tenía comportamientos raros Y la gente decía Si estás mal Levantá No sé Un dedo Y ella lo hacía No O de repente En un video Tipo se vio como una mano Que sostenía un arma En el fondo Ay no Reptual Reptual Igual Habla de la irresponsabilidad Y también que la gente Que está en redes sociales Porque digo Una cosa es Una cosa es Cuando es algo serio Y algo real Y otra ya Usar eso para Llamar la atención Me parece un poco fuerte Sí Pero bueno Me encantó la columna de ese video Hoy sí Hoy nos pusimos un poquito más serio Pero bueno Tenemos la visita de alguien Que la rompe Y que está estrenando su nuevo tema Se dice de mí Se dice de mí Que me tiene un poco loca Y yo no sé si Yo me la sé Sí ya sé que te la sabe Ya la gente sabe ¿Quién es? Ah bueno Ya es un temón Y obviamente Todos los estamos Escuchando Quiero que arranque cantando Y después Le sumamos un rato a la mesa ¿Y podemos hacer bailar con él? ¿Ya está? ¡Vamos! Doble P en Rumis Nosotros somos los mejores del condado Gorda Doble P en Papu ¿Cómo? Pereira Remix Puti DJ Se dice de mí Que te deje un toque loca Que te morde la boca El negrito que a la cheta la provoca Tu papu no se equivoca Vos sácate la ropa Esto es un perreo en lo oscuro Si te toco conmigo Entonces ponete en la pared Donde no haya testigo Que duro te daré Decora te lo digo Vos y yo esta noche somos enemigos Guaca, guaca Como Pac-Man A ese tonto me lo como Se viene el calorcito A esa yeguala Acá están los que están Mami Somos los que somos Me tenés al taco Báncame que lo acomodo Mua Ahora me pide reka punky Antes Escucha pa electrónica Me está motivando Está buscando la histórica Si tu novio te puso santa Yo te puse diabólica La tengo en mi cama Ahora dígame Cómo la están pasando Los tengo a todos los culos saltando Y quiero, 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 quiero Que parte de tu casa hoy Me vas a hacer conocer Entramos Le saco el jean Eso va pa'l jean Empieza una película Me metiste en tu jueguito Pero igual te vencí Mi amor Encima fue fatality En authority Ese culo priority Argentino y MVP Soy Shinobi Baby Baby Sobiuli Mami sigo only Yo no te chamuyo ¿Cómo anda mi gente? Todo bien, loco Es un placer para mí estar con ustedes ¿Estamos, Axelito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo la sube WP, loco? Peter y Paula Peter y Paula Energía Energía Che, tremendo Me gusta esta energía Me gusta esta energía porque en un ratito llega el cumpleaños de cachete En circuito cerrado Así que todo el chat se tiene que quedar ahí Bienvenido WP Che, arrancamos fuerte Bienvenido Chat tremendo Bienvenido Un gusto ¿Cómo están? Alta cadena, eh Hace poquito la pegué Che, pesa, ¿no? Más o menos, más o menos Mirá, ¿cómo la que está ahí? ¿Y tus amigos cómo te dicen WP? Y todos me dicen Papu, por lo general Papu Papu, sí Papu se volvió re tendencia Papu Yo ya decía Papu Se volvió re tendencia este nuevo tema en TikTok O sea, todo Se dice de mí Sí, se dice de mí, lo está haciendo todo el mundo No, parece que la gente le casó el FLA ¿Viste? Es como que les cabió Que sea algo viejo con un poquito nuevo, ¿me entendés? Y va por ese lado Gracias a Dios sigue caminando a full en TikTok ¿Y cómo sentís esto de que la música esté pegando tanto? Estar ahí en el top 50 ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad para mí es una locura O sea, a mí siempre me encantó la música Siempre disfruté mucho de escucharla Y nada, hoy en día vivir esta experiencia Esta vida nueva, ¿me entendés? Yo venía de otro O sea, yo siempre laburé toda la vida, ¿me entendés? Y hoy en día que me toque pasar por todo esto nuevo Pero seguí laburando también, parece que ¿Te cuesta? Sí, sí, sí Yo laburé toda mi vida Y ahora dejé Y ahora estoy aquí con ustedes en esta mesa No, o sea Tuve, laburé de playero Ese fue mi último trabajo Y nada, bueno, o sea Hoy en día disfrutar de este nuevo proceso Que es la música La verdad Me encanta, una locura Ni hablar Y esto de los top 50 Y todo eso que está pasando También épico Me interesa saber cómo De playero a cantante con estos temas pegados ¿Cómo fue esa transición? Mirá, la verdad que Bueno, como te decía Viste, yo siempre disfruté mucho de hacer música O sea, de escucharla de por sí, ¿entendés? Y soñaba, soñaba ahí en la estación de servicio ¿Qué onda? ¿Qué pude llegar a pasar si me animo, me entendés? ¿Y esto hace cuánto? ¿Cuántos años? Y ya pasaron tres años, si no me equivoco Re poquito igual Tres años Sí, re poquito Y un día, ¿qué dijiste? ¿Renuncio? ¿Cómo fue? Bueno, fue así, mirá Bueno Yo me tomé una semanita Para grabar el motorcito remix Que nada, que lo hice con Gusti Con Lolo Que también le fue muy bien Me tomé una semana en el laburo Y anda Fue como que dije Mirá Me voy a tomar una semana Yo sé que sin paga Que no me van a pagar Que me van a descontar todo A fin de mes me va a doler Pero bueno Me voy a tomar una semanita Porque tengo que grabar un par de cosas Y qué sé yo, ¿viste? Bueno, está bien, listo No hay problema, me dijeron No pasa nada Me tomo la semana Grabo el video de Motorcito Grabo un par de canciones más Aproveché full esa semana Y después Nada, tocaba volverme Entendés, ya era sábado El lunes tenía que volver a laburar Y me siento para cenar con mis viejos Y ahí agarra Mi viejo y me dice ¿Viste? Che, ¿y qué onda? ¿Qué vas a hacer? Me dice ¿Vas a volver el lunes a laburar? Sí Y le digo Obvio, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que volver? Y me dice ¿Pero cómo es tu vida entonces? Me dice ¿Sos cantante una semana? Y después sos playero de nuevo Me dice ¿Qué tenés pensado para? ¿Cómo es la onda? Me dice ¿Viste? Y le digo Bueno viejo Pero tengo que laburar O sea Para que ganas plata Tengo que agarrar Tengo que ir a laburar Sí o sí Me dice ¿Qué querés que haga? Le digo ¿Viste? Y me dice Mirá, para mí tendrías que pensarlo bien Llama a mi vieja Viene mi vieja Y me dice Mirá papi Para mí no tenés que Que seguir trabajando ahí Me dice Nosotros te tenemos mucha fe Te va a ir bien en la música Te reposaron Recontra Y bueno nada Fue ese día que agarré Y dije Bueno listo Si ustedes me bancan Quedate tranquilo Que para comer No nos va a faltar Me dijo O sea Que es lo más importante Quedate tranquilo Que para comer No nos va a faltar acá Bueno listo Dale fue Fui el lunes Todo bien Que se yo Vengo a renunciar Y nada Renuncié antes de que salga la canción O sea Literal Literal Me la rejue Que lindo Igual que El apoyo de tus papás Eso Recontra La verdad Y que confiere en vos también La seguridad No la verdad Mis viejos siempre Y nada Hoy en día también Estamos todos recontentos Me entendés O sea Pero creo que también Jugó mucho Esto de jugársela De entrada Me entendés O sea Y que tus papás También te den esa seguridad De quédate tranquilo O sea Confiamos en vos Confía vos en vos Y no te va a faltar nada Recontra 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 O sea Para la comida No iba a faltar Me entendés O sea De comer Y vamos a comer Bueno fue Dale Quédate hacer todo lo demás Y les pudiste Retribuir un poco eso A tus viejos Olvidate Sí, sí, sí Sí, sí Olvidate Eso no Ni se discute A mis viejos todos Siempre Ay, ay, sos muy tierno Felicitaciones por todo Porque los sueños se cumplen No, recontra Hay que soñar Recontra, recontra La verdad que sí Y yo soy como te digo O sea Lo estoy viviendo totalmente Qué bueno Y qué se viene Porque digo De ahora en adelante También hay que Hay que prepararse Una vez que pasa Es como que la vara Queda altísima Ya no podés Tirar de la entrada ¿Me entendés? Los boludos Los temas están sonando O sea Recontra Bueno no Ahora lo que sigue Voy a sacar un temita más Con un productor Y dentro de poquito Me voy a México También a probar suerte allá A ver qué onda A grabar con artistas allá Así que nada Vamos a tratar de ya Hacernos internacionales Tremendo Qué bueno Qué bueno Porque me encanta Que te escucho hablar Y es como que siento Que no normalizás Como lo que te está pasando Como que no lo naturalizás Como que sos muy consciente De lo que estás viviendo Y del proceso que estás haciendo Y está buenísimo eso Y no perderlo ¿No? Como ya siendo O sea Que te esté yendo tan bien Yo la verdad Mirá Te soy sincero O sea A la mañana me levanto Y Y nada Como que agradezco ¿Me entendés? O sea Yo tuve un momento Medio heavy Cuando laburaba ¿Viste? Y siempre le pedí a Dios Por favor Que se me dé ¿Me entendés? O sea Siempre fui de De pedirle mucho De hablar mucho con Dios Y es el día de hoy Que Que me pasa lo mismo ¿Me entendés? O sea Y por ahí lo tengo Por eso tan presente Al ser agradecido Porque lo hago todo el tiempo ¿Me entendés? O sea Yo realmente Estoy feliz por lo que me está pasando O sea Soy un chabón que se levanta Y está feliz ¿Me entendés? Hoy me dijeron que iba a venir para acá Tenía ganas de conocerlo también Bueno vamos Otra aventura más ¿Entendés? Es como que Nada De tener Como viste que recién dijimos Lo del laburo Antes Bueno sí Obviamente que ahora Seguimos trabajando A recontra mil a full Pero se disfruta tanto Que a veces te olvidás Exactamente ¿Me entendés? Se disfruta tanto La pasás tan bien Tengo un equipo de trabajo Que sea una Pero que dale Hay que llegar ¿Entendés? Bueno yo quiero llegar A hacer esa canción Que pase los cien palos ¿Me entendés? O sea Tremendo Ese hitazo Me falta ese O sea Y después de ahí Vemos ya La segunda Y todo esto va acompañado Con esto ¿Viste? Por ahí te toca Vamos a ser No sé Un Gardel Te toca No sé Lo que pinte ¿Me entendés? Pero todo este sacrificio Que te digo De pasito a pasito Ya son pasotes Iván Lo olvidate Pasotes Olvidate Un tema tan viral Tremendo Y te esperamos acá siempre Siempre Ven ahí Anda a México Pero volvé Voy a volver Voy a volver Olvidate Una semanita Yo no conozco aparte No conozco nada Te va a gustar Cuidate las copias Lo único Apenas llegues ¿Qué onda allá? El picante El picante A ustedes les gusta el picante A mí no me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta A mí me gusta Pero Ahí la hay Y el agua no tomes Cualquiera Si yo viví en México Tres años Y el coso es muy picante La comida es muy picante Y toman mucho tequila Y mucho trago Bueno, dime el problema Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Gracias por haber venido No, de nada Che, gracias a usted Por la invitación Y todos los éxitos del mundo Te va a ir increíble Muchísimas gracias De corazón Y quiero que cerremos Con un tema más Olvidate Para eso estamos Estamos para eso Y así recién Decidimos el cumple De cachete Vamos a festejar el cumple Vamos a festejar el cumple Cachete Cachete Gracias a toda la gente Que nos acompañó En el programa de hoy Los esperamos mañana En Rumis Y no se Los amo Los amo chach Los amo No se muevan de ahí Que ya llega Circuito Cerrado Con el cumple De cachete ¿Alguien puede pensar en el cumpleañero? Está solo ahí parado Está solo ahí parado Feliz ¿Cuánto chicos? Dale Feliz Que lo cumpla Cachete Que lo cumpla Feliz Mirá la toxi ¿Qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al whatsapp Y el que no baila la huecha le embarazan Doble pepa Nosotros somos los mejores donados Corta Puti DJ para vos Y para todas las infieles ¿Cómo dice? A ver Corta Para, para amigo ¿Qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami Perreando en la pared Contra la pared Mami eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover ¿Cómo? Uy Tiene un guilito Cheto mal Y es normal que más tarde Yo te lo vaya a dar La noche es larga Y la mía Me escapé de mi señora Solo No soy playero Del tanque te lo lleno Un mañanero Y te chingo primero Te soy sincero Ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata Si se entera que yo te lo te Te, te, te Te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo Te lo, te lo doy Mami te Te, te, te Te lo doy, te lo doy ¿Cómo dice? A ver ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami perreando en la pared Contra la pared Mami eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Muchísimas gracias a todos Sých Que la noche tuvo pena Que me fui con Altané ¡Suscríbete al canal!